Muy buenos días, muchísimas Gracias por acompañarnos aquí en el auditorio y también por internet. Bienvenidos al CEICH y al segundo día de nuestro seminario. Ayer tuvimos un día muy fructífero de muchas discusiones sobre la evolución de los conceptos de los derechos humanos, el concepto de la víctima, los derechos individuales y colectivos, procesos de institucionalización de los derechos humanos y deficiencias en el sistema de justicia y de seguridad. Hablamos de la impunidad y terminamos en una discusión muy interesante de unas paradojas del Estado mexicano. Bueno, hoy vamos a seguir la discusión, pero cambiamos de enfoque un poco hacia los derechos ambientales y los procesos de defensa de tales derechos y también de territorios. Quiero agradecer antes de comenzar a Laura Lueta y también a todos los compañeros del CEICH que nos han dado este espacio para este debate tan importante. Y hoy comenzamos con Rodrigo Gutiérrez Rivas de aquí de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con una presentación con el título de Letigio Estratégico para la Defensa de los Derechos y el Territorio. Gracias. Gracias, Annalise. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un agradecimiento al CEICH y a las distintas instituciones que organizan esta discusión sobre derechos humanos, grandes problemas nacionales. Un agradecimiento muy especial a Annalise por invitarme a compartir algunas ideas en relación al litigio estratégico sobre territorio. Yo quisiera centrarme principalmente en esta idea de la importancia de comenzar a pensar en la necesidad de hacer avanzar en México, no solo los litigios, o más bien de una forma estratégica, algunos litigios para robustecer el derecho fundamental o el derecho humano al territorio que tienen sobre todo pueblos indígenas y equiparables pueblos campesinos. Yo voy a hacer… mi intervención va a estar dividida en cuatro grandes momentos. Quisiera hacer algunas consideraciones de carácter contextual para entender en qué marco estamos discutiendo el tema del derecho al territorio. Quisiera también hacer algunas consideraciones breves sobre los problemas o el problema que tiene el paradigma de los derechos, si se le puede llamar así, o el proyecto de los derechos humanos. Luego quisiera decir algo muy breve sobre lo que significa el litigio estratégico y por qué pienso que hoy puede ser no solo interesante, sino muy conveniente impulsar el tema del territorio a través de litigios estratégicos. Eso es lo que voy a hacer, espero lograrlo en los 20 minutos que me han concedido. 20, ¿verdad? 25 mejor. Bueno, entonces, bueno, una primera cuestión es que, y que seguramente se discutió mucho ayer, es que este país está en una guerra no fraseada, en una guerra no declarada, pero que está generando una situación gravísima de violación de derechos humanos, la llamada guerra contra el narcotráfico, que ayer seguramente se habrá discutido los temas que están sobre la mesa todos los días, de amenazas, tortura, desaparición forzada, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, temas que ya conocemos, cifras terribles, desapariciones forzadas de 2006 a 2014, 20 mil. En el periodo de Carlerón hubo 13 mil desapariciones forzadas, en el periodo de Peña, pero estos datos son ya, son de un año atrás, solamente en cuatro años del gobierno de Peña ya había 7 mil 615 desapariciones, y terrible saber que de 1977 a la fecha solo tenemos seis sentencias condenatorias sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, bueno, algunos casos como Tlatlaya, Palmarito, Michoacán, que son clases emblemáticos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, construimos un índice de letalidad que nos permitía medir el enfrentamiento entre presuntos delincuentes y fuerzas federales, y nosotros lo que demostramos, intentamos demostrar con ese índice de letalidad, que es altísimo en México, más alto que en cualquier parte de Latinoamérica, el índice de letalidad se parece más a los shootings en Estados Unidos, esas personas que se suben a un edificio y le disparan a la gente desarmada, o sea, las intervenciones sobre todo de la Marina y del Ejército se parecen más a los shootings en Estados Unidos que a un enfrentamiento y mucho menos a un proceso de persecución de delitos, como se supone que el Ejército está haciendo. Por lo tanto, ese índice lo que intenta demostrar es que Palmarito y Tlatlaya no son casos excepcionales, sino que en enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos delincuentes hay un patrón de comportamiento en el cual se está ejecutando a la gente. Tortura, en el 2007 la CNDH realizó un informe, señaló que había un aumento de quejas en un 425% de tortura, en fin, es una situación que ya en fechas recientes se ha comparado con Siria, México el segundo país más violento, con una de las tasas de homicidios más importante a nivel mundial, una guerra, insisto, no declarada, pero que se está librando en el país todos los días con consecuencias gravísimas. No hay una peor situación para los derechos humanos que una guerra, y por lo tanto eso es lo que hoy tenemos. Pero, por otro lado, hay otra guerra que no fraseamos, que no decimos su nombre, que quizá no lo tenga, habría que nombrarla, y que tiene que ver con un avance muy violento, muy potente, muy peligroso, en un cóctel genocida entre la noción de desarrollo, tecnología con neoliberalismo, o sea, por un lado esta idea de que tenemos que crecer y avanzar, y que el desarrollo está vinculado con la competencia y con la producción de bienes para el mercado, y que por lo tanto necesitamos recursos naturales, territorios, para poder producir esas mercancías. Y por otro lado, un capital liberado de todos los controles, con un sujeto social que no existía hasta hace 30 años, no con la intensidad que hoy tiene, que son las empresas multinacionales, que se han desplazado hacia nuestros países del sur global, México con mucha claridad, haciendo intervenciones radicales e irreversibles sobre espacios geográficos territoriales, muchos de ellos habitados por pueblos campesinos y por pueblos indígenas, porque, como saben, los pueblos indígenas y campesinos tienen una forma de vida que permite mantener recursos naturales de una forma más eficaz que lo que lo hace el mundo moderno, que piensa a la naturaleza simplemente como una fuente de recursos, muchas veces inagotable, de la cual se abastece para producir su desarrollo. Es una guerra invisible, es un avance de la frontera extractiva sobre los territorios de los pueblos indocampesinos y que se expresa en las siguientes imágenes, con, por ejemplo, el sembrado de monocultivos, desiertos verdes, que se extienden sobre nuestros bosques y nuestras selvas, que aniquilan toda la fauna, sobre todo la flora y posteriormente la fauna local, pero que además se posiciona sobre los territorios, expulsando y desplazando a las comunidades originarias. Esta es otra forma de sembrar, aquí lo que se siembra son varillas y se abonan con cemento, polígonos habitacionales de 15, 20, hasta 100 mil casas, por ejemplo, en la Sierra Montenegro, donde hay siete pueblos indígenas, siete comunidades de pueblos nahuas, eso está muy cerquita de aquí, saliendo Cuernavaca, los pueblos indígenas están mucho más cerca de lo que siempre imaginamos, solemos desde las ciudades imaginar que viven en los altos de las montañas, que eso también ocurre, pero los pueblos indígenas cada vez han sido, han sido, o están siendo devorados por los perímetros de las ciudades que avanzan de una forma muy agresiva en expresiones como la que vemos aquí, casas de interés social construidas por inmobiliarias, financiadas por bancos ingleses o bancos escoceses, que devoran territorio, devastan bosques, tierras, se apropian del agua, eso está pasando alrededor de prácticamente todas las ciudades grandes en México, aunque, hay que decirlo, en el gobierno de Peña Nieto se frenó esa política muy agresiva que sobre todo se expresó con Fox y Calderón de darles reservas territoriales a los constructores inmobiliarios. La megaminería tóxica a cielo abierto, que es una plaga en este país, el 30% del subsuelo mexicano está concesionado a mineras, muchas de ellas canadienses, multinacionales, que producen desastres ecológicos y desastres sociales, como por ejemplo la contaminación grave de nuestros ríos, de las aguas, de los ríos de los que se abastecen los pueblos, de los que se abastecen los bosques, esta es una imagen desoladora de personas en comunidades que, debido a cómo se producen esos procesos de avance muy radical de las mineras, que por supuesto están protegidas por el derecho y por el Estado, en muchas ocasiones no nos permiten más que a la distancia ver cómo lentamente se van deteriorando los territorios. Bueno, el otro rostro de esa avanzada de un extractivismo lo podemos ver claramente en nuestras costas, en nuestras costas están muchas de ellas, las mejores, las más bonitas, apropiadas por capitales multinacionales de la hotelería y del turismo, todo Baja California, una parte importante de Quintana Roo, Jalisco, una parte importante del Pacífico en Guerrero, en fin, es un avance salvaje, porque entre otras razones, muchos de esos edificios en ocasiones ni siquiera llegan a convertirse en hoteles, quedan como elefantes blancos tirados en las playas, porque hay un capital que necesita permanentemente invertir, hay una increíble… nunca en la historia del planeta se había producido una acumulación de capital como la que se ha producido en el siglo XXI, y es un capital que necesita, por distintas razones, no vamos ahora a entrar en ello, pero que necesita aterrizar, necesita proyectos, necesita blanquearse, y por lo tanto se van expresando en estos monstruos, monumentos al desastre del siglo XXI, que ocupan, arrasan, expropian, desplazan, despojan. Esto es Tajamar, se acuerdan, este manglar en Quintana Roo, así estaba, así quedó, solo para dar algunas imágenes de la enorme capacidad destructiva de este proceso neoextractivo que está desbocado, no hay quien lo frene, el neoliberalismo no solo no lo frena, sino que lo auspicia, y a esto es a lo que hoy llamamos desarrollo. Y esto va de la mano también de procesos de privatización, privatización de bienes comunes, de bienes que eran de todos y de todas, que gradualmente han ido quedando en manos y en control de las multinacionales, el agua, el subsuelo, la energía, una parte importante de las reformas estructurales, lo que hicieron fue abrir el mercado de los energéticos, el mercado del subsuelo ya está desde el 92, los mercados del agua, con el esfuerzo de la iniciativa Korenfeld, que por fortuna se frenó, pero se frena una y aparece otra, y al día siguiente otra, y sociedad civil está tapando un hoyo por un lado y aparece un siguiente problema, sociedad civil y pueblos organizados en la lucha contra estos procesos de apertura de los mercados, de absolutamente todo, el agua, las semillas, el material genético, estas son formas de privatización, son distintas expresiones de la privatización del agua, pero como ustedes saben, Monsanto está ya instalado en este país, intentando apropiarse de nuestro grano fundamental, que es la clave de nuestra alimentación, el maíz, que si permitimos que Monsanto libere maíz transgénico, ese maíz transgénico puede contaminar al maíz criollo, y entonces hay un riesgo de perder, como se ha insistido mucho desde la universidad, toda la diversidad genética y la belleza no solo visual, sino además alimentaria, porque esto es, como todos sabemos, el corazón alimentario de nuestros pueblos, son 10.000 años de experimentación genética de pueblos originarios intercambiando semillas para poder tener hoy un producto que está en todo el mundo, México y Mesoamérica le regalan al mundo el maíz, que hoy está a punto de quedar en manos de Monsanto y de Cargill. Bueno, todo eso, todo eso que vimos, pues se traduce en la violación de derechos, porque ahí hay violación al derecho a la vivienda, hay violación al derecho a la salud, por la grave contaminación, hay desalojos y desplazamiento, violación del derecho a la vivienda, hay violación del derecho a la alimentación, hay una violación permanente de todos los derechos sociales, y luego una violación de los derechos civiles, porque cuando las personas se movilizan en la lucha por sus derechos, pues amenazas, digamos, está el ejército en la calle, el ejército, desde mi punto de vista, no está solo para, digamos, combatir el narcotráfico, es una herramienta de control social y por lo tanto, y esto de ello pueden dar cuenta, todas las organizaciones sociales que en un momento dado resisten y tienen una capacidad organizativa para intentar ponerle frente a estos procesos destructivos, tarde o temprano se van a acabar encontrando o con acusaciones penales, persecución penal, con retenes policíacos o militares, con amenazas, con el homicidio y la desaparición forzada de sus líderes, de sus integrantes, es muy difícil encontrar un movimiento social bien articulado hoy que esté siendo capaz, por lo menos, de obstaculizar el avance agresivo de esta embestida que no tenga a sus líderes o encarcelados o amenazados o asesinados. Y algunos, un problema con el mundo de los derechos sociales es que, digamos, forman parte del discurso de los derechos humanos, y eso, como sabemos, pues tiene una matriz moderna, liberal y por lo tanto individual. O sea, hay una tendencia a individualizar el esfuerzo de defensa de los derechos sociales. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, no siempre, pero que haya una articulación ciudadana potente para la defensa del derecho a la vivienda, que cuando la traducimos en derechos humanos, pues luego resulta que cada uno debería de ir individualmente a presentar un amparo para luchar por su vivienda. Y entonces, los derechos humanos tienen el riesgo de convertirse en un discurso que fragmenta esa organización social, que la divide, que la individualiza, y le resta potencia y capacidad emancipatoria. No digo que en todos los casos los derechos humanos también tienen un potencial emancipatorio, tienen sus luces y sombras, pero estos problemas están, ocurren. Los derechos humanos, digamos, chocan con el mundo de la política. Si impulsamos una constitución muy potente en derechos humanos, reducimos el mundo de la política. Si llenamos la constitución con derechos y decimos cuáles son sus obligaciones y cuál es el contenido específico, cuál es el contenido esencial mínimo, reducimos el mundo de la política, porque como saben, los derechos son límites al poder político. Y también tienen problemas con lo social. Si nosotros lanzamos un discurso fuerte de los derechos sociales, que es de los derechos humanos, incluso en el campo de los derechos sociales, impactamos con su matriz individual la capacidad organizativa de las comunidades. Y por otro lado, también chocan con la cultura, que los derechos humanos son un discurso moderno, fundamentalmente occidental, que cuando los llevamos a las comunidades indígenas, generan distorsiones, confusiones, malas traducciones, etc. Entonces, en ese marco problemático de los derechos, yo quería plantear la conveniencia de seguir avanzando, porque esto ya se está haciendo, aunque no mucho, a partir de la lógica del litigio estratégico, ahora diré rápidamente lo que es, avanzar en el robustecimiento de los procesos de defensa del territorio. Parece que es muy importante que en este país, desde las universidades, desde las organizaciones, nos sumemos a las luchas que ya están desplegadas por todo México en defensa del territorio. Rápidamente, ¿qué es el litigio estratégico? Porque hay mucha confusión, nosotros tenemos un diplomado en el Instituto de Investigaciones Júricas sobre el litigio estratégico, y se inscriben abogados de empresas, porque, claro, piensan que ahí van a encontrar un conocimiento que ahora sí les va a permitir construir estratégicamente un litigio, y hasta cierto punto no están tan equivocados, porque todo litigio es estratégico. O sea, en alguna medida, todo litigio es un conjunto de acciones meditadas, encaminadas hacia un fin. Lo que pasa es que un litigio, en términos ordinarios, el que nos enseñan a hacer en las facultades de Derecho, es un litigio que me permite defender a un cliente, y como resultado, en general, pues obtener un dinero para que yo pueda mantener a mi familia y comprarme una casita en Atlacholoaya. En el caso del litigio estratégico, el objetivo principal no es la defensa concreta de un caso específico, sino obtener un objetivo de más largo alcance y con un impacto social y colectivo. Esta es la idea del litigio estratégico. Y tiene problemas, ¿eh? Habría luego, si quieren, en preguntas y respuestas, podemos hablar de ello, aquí no nos da la vida. Por lo tanto, el litigio estratégico se construye pensando en objetivos plantados de antemano y no se trata de ganar un caso, sino de impactar procesos. Es, en alguna medida, o en importante medida, el uso político de los procesos jurisdiccionales. Uno planea políticamente dónde quiere impactar y cómo quiere impactar, e intenta utilizar los tribunales y el conocimiento de los abogados para poder, por ejemplo, modificar una política pública, impactar una conducta que desde el punto de vista cultural parezca poco conveniente, discriminatoria, por ejemplo. Entonces, se trata de una herramienta para la acción política. La diferencia, como se señala en la pantalla, con el abogado defensor tradicional es que el interés de la demanda va más allá del impacto individual, incluso colectivo individualizado. Por lo tanto, se trata del uso del sistema judicial nacional o internacional para intentar introducir un cambio cultural o una transformación de política pública o modificar una ley o una jurisprudencia a través de un esfuerzo litigioso. Por lo tanto, la frase que nos gusta siempre repetir es no se trata de ganar casos, sino de abrir causas y por lo tanto, de intentar cambiar conductas institucionales o patrones culturales. Eso es el litigio estratégico principalmente. ¿Y qué objetivos se pueden, se suelen pensar a través del litigio estratégico? Pues ya, algunos ya los anuncié, de velar y exponer patrones de conducta que sean ilegales y estructurales desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos. Promover derechos no reconocidos, por ejemplo, que es el caso del territorio. El territorio, el derecho al territorio no está reconocido en nuestra Constitución. Alguien me podría decir que en una interpretación conforme del artículo primero con el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos, ya tenemos el derecho al territorio en nuestra Constitución. Sí, pero no hay prácticamente ningún juez que lo haya dicho nunca. Por lo tanto, hoy está como en un limbo. Nadie sabe muy bien qué es el derecho al territorio, qué significa, qué alcance tiene, qué contenido. Y por lo tanto, un litigio estratégico también podría servir para redefinir el contenido esencial de ese derecho, qué obligaciones tiene el Estado frente al derecho al territorio. Por lo tanto, qué significa, qué alcance, qué contenido, qué obligaciones. Controvertir políticas públicas que contradicen estándares internacionales. Podríamos decir que hay políticas públicas del desarrollo que están afectando el derecho al territorio y por lo tanto, frenar esas políticas desarrollistas neoliberales que despojan, que desplazan. Otro objetivo, incluir en la agenda del Poder Judicial temas ausentes, exigirle que se pronuncie para abrir debates a los que no han sido sensibles en el campo de la política de la administración. Eso es aprovechar al Poder Judicial para posicionar un tema, abrirlo, visibilizarlo, discutirlo, canalizar un proceso social organizativo en torno a la defensa de un derecho. El litigio estratégico también puede servir simplemente como disparador de un proceso organizativo, fortalecer a un sujeto débil que no ha logrado incidir en la política para cambiar su situación, visibilizar una situación, en fin. El litigio estratégico es en realidad ser política, es utilizar el derecho para ser política en este sentido. Bueno, no me entretengo mucho más. Lo que un poco querría cerrar y dejar sobre la mesa es el hecho de que hoy los pueblos indocampesinos que están siendo muy agraviados, atacados en esa guerra que no tiene nombre, algunos la llamamos neoextractivismo, privatización, neoliberalismo, habría que también hacer un mejor diagnóstico de qué está pasando en los territorios porque es un fenómeno muy complejo que además no se entiende con una lectura binaria en la que uno piensa solo llega a la multinacional que son los actores más importantes y el pueblo se defiende. En medio hay una cantidad de actores que complejizan las relaciones en las propias comunidades, con el Estado, con las organizaciones, en fin, es un fenómeno muy complejo del cual tendríamos que tener un mejor diagnóstico. La universidad deberíamos desde la universidad estar intentando entender qué está pasando en esos territorios con la llegada de este mal llamado desarrollo. Pero entonces lo que yo quería dejar sobre la mesa es la conveniencia de avanzar en este proceso en México de litigar, de intentar construir la noción del derecho al territorio o robustecer los procesos organizativos que están intentando construir esta noción del derecho al territorio desde el litigio estratégico. Se ha hecho y esto ha tenido éxito, bueno, un éxito relativo con el derecho a la consulta y al consentimiento. Este ha sido el caballito de batalla de los últimos ocho años de los pueblos y comunidades indígenas. Optar por la consulta y el consentimiento. Presentar amparos, demandas y desgraciadamente yo creo que a seis o siete años, quizá diez años, hacer un corte de caja de cómo está hoy el derecho a la consulta y el consentimiento quizá nos preocuparíamos más de lo que nos alegraríamos. Ya hay normas, ya hay leyes, ya se logró eso, ya hay sentencias y el problema ya hay prácticas, ya hoy la CENER tiene una oficina de consulta, ya es un requisito para ellos llevar a cabo consultas pero cuando uno ve cómo se están llevando a cabo esas consultas pues resulta que es con las peores prácticas, intentan resolverla en una sola reunión, no buscan el consentimiento, aprovechan que los pueblos abren un poco las puertas para que los funcionarios públicos sepan quiénes son los líderes, cómo se organizan, hay una especie como de conocimiento antropológico para entender el pueblo cómo está tejido y por lo tanto saber cómo es más fácil penetrar, romper, dividir. Entonces, el derecho a la consulta tiene muchos problemas, genera estos fenómenos de distorsión y las interpretaciones que hoy está haciendo la Corte del Derecho a la Consulta no podía haber peores realmente, en algunos casos hay luces y sombras pero hay algunos criterios que se están convirtiendo en criterios ya definitorios porque están establecidos por la Suprema Corte de Justicia que aún no lo dejan helado, utilizan además la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para bajar, por ejemplo, el criterio de impacto significativo para darle un giro y decir entonces que las consultas sólo se van a hacer cuando hay impacto significativo, cuando en realidad lo que la Corte Interamericana ha dicho es que el consentimiento es obligado cuando hay un impacto significativo, ellos se olvidan del consentimiento entonces nos están rebajando el estándar de derecho a la consulta prácticamente a convertirlo en una herramienta para legitimar los procesos de despojo y de desplazamiento y por eso creo que hoy es muy importante que pensemos en el tema del territorio avanzar hacia allá cierro simplemente con esta última lámina si se deja derecho al territorio de los pueblos litigio estratégico para lograr su reconocimiento en el orden jurídico no está, no está reconocido dotarlo de contenido de velar los patrones de violación que están ocurriendo en el país poder hacerle entender a esta sociedad a la Suprema Corte a los poderes públicos que hay una titularidad colectiva de los derechos indígenas la titularidad de los sujetos la Corte siempre está escamoteando siempre dice que el titular del derecho es un individuo y entonces buscan al individuo para una estrategia de fragmentación la Suprema Corte ha fijado criterios en relación a la titularidad de los sujetos también con luces y sombras pensar y discutir si el amparo es realmente una vía para su protección porque el amparo se nos sigue quedando muy limitado aunque es verdad que ya en la reforma constitucional de junio de 2011 se permite el amparo colectivo sigue siendo una figura que está anclada en una lógica individual habría que pensar si no necesitamos otra vía procesal y también podríamos construir un litigio estratégico para abrir una vía procesal que nos permita la protección de derechos colectivos están las acciones colectivas pero las acciones colectivas son sólo para medio ambiente y para consumidores entonces los pueblos indígenas están en un terreno ambiguo intentando utilizar el amparo que los individualiza o tener que utilizar el derecho al medio ambiente cuando en realidad lo que hay que problematizar es que lo que está en juego es su vida por la relación estrecha que tienen con el territorio y eso no lo estamos problematizando no lo estamos discutiendo yo creo que es una agenda interesante una agenda pendiente y es una agenda que protege bueno con eso porque llegué ya a los 25 minutos muchísimas gracias por precisamente por plantear esa agenda y también para darnos este panorama de cómo están las cosas y cuáles son los retos que nos enfrentan también cuáles son las herramientas que estamos tratando de desarrollar en este momento sus alcances y sus límites ahorita vamos a dar la bienvenida al licenciado Andrea Sarame quien trabaja con el Centro Mexicano de Derechos Ambientales y nos va a hablar sobre los megaproyectos y impactos ambientales los procesos judiciales de defensa del territorio bienvenido muchas gracias Annalise muchas gracias a la UNAM por la invitación y bueno a mí me toca hablarle un poco de la perspectiva de ese litigio estratégico para la defensa del territorio pero desde la perspectiva ambiental yo vengo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental quien es una organización que desde 1993 se dedica a la defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y la conservación de recursos naturales somos principalmente abogados y nos dedicamos justamente principalmente al litigio estratégico en materia ambiental y bueno lo que le podemos comentar de nuestra experiencia es un poco la línea que estaba comentando Rodrigo de las dificultades que se tienen para poder hacer litigio estratégico en México sobre todo para reconocer la protección ambiental y en específico me gustaría contarles dos casos para que los podamos como comparar para poder ver un poco el efecto ya en la práctica de ese litigio estratégico y de cómo se puede digamos ver las demás herramientas en particular me gustaría señalar y Rodrigo creo que lo explicó muy bien del objetivo político que tiene del litigio estratégico y de la entonces de la necesidad de considerar el litigio como una de las herramientas que tienes adentro de una estrategia pero esa estrategia tiene que ser más amplia y tiene que incluir diferentes tipos de acciones desde la análisis de contexto al trabajo de acompañamiento psicosocial con las víctimas al trabajo con las autoridades sobre todo del poder ejecutivo para poder tratar de poder ver algunos tipos de soluciones al litigio duro y puro hecho en los tribunales pero también para la construcción de una estrategia ahorita vamos a ver pero se pueden hacer varios litigios no necesariamente es uno solo a los medios de comunicación que tienen evidentemente mucho peso las redes sociales que en este país a veces el presidente te contesta más por un tweet que por una manifestación que hay abajo de su palacio las manifestaciones que hacen los pueblos que a veces sirven para poder obtener digamos determinados avances y en ese sentido me gustaría contarles del caso de Wirikuta y del caso de la de la acueducta independencia son dos casos de megaproyectos que afectan a pueblos indígenas dos casos en los cuales los pueblos indígenas se organizaron para poder realizar digamos la defensa de sus territorios presentaron amparos en ambos casos en un caso tenemos la sentencia de la Suprema Corte sobre consulta indígena y en materia de evaluación de impacto ambiental pero a pesar de la sentencia la obra sigue en el otro caso no tenemos ni sentencia y la obra se suspendió es un poco para poder ver justamente el alcance del litigio estratégico y cual otras actividades porque si analizamos nada más la estrategia de litigio fue muy parecida es un amparo presentado en materia de contra los permisos que habían sido presentados que habían sido digamos aprobados y en el amparo se argumentó mucho el tema de derechos indígenas derecho a la consulta derecho al territorio utilizando toda la jurisprudencia de la corte interamericana ¿cuál fue la diferencia? la diferencia creo que lo de Wirikuta bueno también hay que reconocer lo de Wirikuta creo que fue el primer caso que logró una visibilización nacional de ese tipo de problemática entonces también eso claramente ayudó pero lo que se hizo en Wirikuta fue que la estrategia legal como que se retrasó ligeramente para poder hacer otro tipo de estrategias como estrategia de movilización el pueblo Warrarica organizó dos marchas aquí en la ciudad de México y se logró movilizar camiones y camiones de personas integrantes del pueblo indígena para que pudieran venir acá a poder hacer una manifestación y empezó toda una serie de actores sociales que empezaron a expresar solidaridad con el pueblo Warrarica desde cantantes periodistas artistas y todo eso creó digamos un movimiento por la cual se logró la realización gracias también a un integrante de Café Tacuba se logró la realización de un festival de música donde había más de 50 mil personas pidiendo la suspensión del proyecto en Wirikuta que era una minera y justamente en ese periodo gracias a todo ese tipo de actividad también el pueblo Warrarica hizo una peregrinación se pudo lograr digamos que un juez un tribunal aquí del DF logró la suspensión logró digamos dictar la suspensión judicial definitiva de los permisos de la concesión minera en espera de poder hacer el juicio y eso también fue parte de o sea frente a toda esa movilización como abogados lo que hicimos fue tratar de evitar que el caso pudiera ir a a San Luis Potosí o a a los a donde se realiza los actos no sé si saben pero en materia jurídica cuando se presenta un caso siempre se tiene que ver la competencia jurisdiccional y al ver la competencia jurisdiccional para acto administrativo en México está claro que la competencia está del tribunal donde se han emitido los actos o del tribunal donde se van a ejecutar esos actos y la práctica es que siempre se van al tribunal donde se van a ejecutar esos actos entonces en ese caso sería el caso de San Luis Potosí pero nosotros sabíamos que en San Luis Potosí la presión mediática que se estaba realizando no necesariamente iba a llegar con toda esa fuerza como iba a llegar aquí en el DF porque aquí era el centro digamos de esa presión mediática y sabíamos que si los criterios de derechos humanos porque estábamos en principio de 2012 entonces estaba la reforma de derechos humanos recién aprobada la reforma de amparo recién aprobada sabíamos que seguramente había tenido más difusión en el DF que en los estados entonces lo que hicimos fue presentar el amparo aquí en el DF porque utilizamos porque utilizamos el criterio de que el acto había sido emitido aquí en el DF claramente el juez lo aceptó el amparo pero lo mandó a San Luis Potosí diciendo que no era que era mejor que era más competente el juez de San Luis Potosí pero al mandar a San Luis Potosí nos niega la suspensión y al negarnos la suspensión nosotros podemos recurrir y a recurrir ya que el juzgado que había negado la suspensión era el DF el recurso se hizo aquí en el DF y el tribunal del DF ya conocía ya había digamos más conocimientos de todos esos temas había también varias noticias en los medios y todo ese tipo de presión que se pudo hacer y se logró que la sentencia del juez del tribunal perdón fuera una suspensión definitiva la primera suspensión definitiva en México sobre minería hay proyectos mineros que han ido adelante a pesar de sentencias contrarias y en ese caso se logró suspender la obra probablemente ha habido también otros factores que ni conocemos que son ligados más al Estado porque también hay que decir que después del caso de Huirikuta empezó todo un proceso en las instituciones públicas de reconocimiento de la problemática o sea llegó la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas a decir efectivamente el caso de Huirikuta levantó un tema ¿qué hacemos con los sitios sagrados de los pueblos indígenas? no están titulados no están reconocidos no hay un catálogo de sitios sagrados de los pueblos indígenas entonces ¿cómo vamos a hacer para poder enfrentar ese tema? no creo que hayan hecho nada no creo que haya ninguna solución hasta la fecha que haya sido propuesta de manera concreta pero por lo menos levantó el tema un poco como decía Rodrigo el objetivo del litigio estratégico de impactar en procesos puede ser que no logres cierto tipo de sentencia pero sí puedes lograr un cambio en el proceso y bueno el caso de Huirikuta está allí en el primer grado desde que se presentó desde 2011 se logró la suspensión definitiva a la fecha están creo que acabaron de notificar todos los concesionarios de la que detenían el permiso minero y es un chiste porque son setenta y ocho concesiones mineras pero si ustedes van a ver las concesiones mineras muchas veces no dicen empresa tal dicen Juan Pérez entonces el juez tiene que ir a notificar a Juan Pérez porque es el efectivo titular de la concesión minera después Juan Pérez lo vende o lo regala a una empresa minera que es quien hace el proyecto pero entonces sobre setenta y ocho concesiones que había en Huirikuta había setenta y ocho concesionarios varios sin dirección entonces para poder notificar al juez a todo el amparo fue digamos un proceso de tres años la Secretaría de Economía no sabe dónde están las direcciones en particular el juez puso creo más de un año para notificar a la Secretaría de Economía en específico porque no sé no encontraba la dirección de todo eso si a un momento le dijimos al juez nuestra oficina está a tres cuadras si quiere yo se lo entrego o sea no hay problema pero pero así y varios problemas pero a la fecha está suspendido y no se ha digamos emitido ningún tipo de sentencia se está haciendo digamos se está integrando la experiencia el otro caso es el caso de la tribu Yaqui igual un proyecto megaproyecto de extracción de recursos hidráulicos esta vez un acueducto que quita el agua del río Yaqui al río que es el único río que da vida en el desierto de Sonora y los Yaqui viven digamos casi pegado a la costa y están digamos ese acueducto le quita agua desde arriba y evidentemente le va a reducir la cantidad de agua que pueden como disponer en todo eso y presentan una acción de amparo en contra de la evaluación de impacto ambiental del acueducto de independencia porque fue el único acto del cual ellos tuvieron conocimiento porque salió de los periódicos que había una evaluación de impacto ambiental del acueducto y a la hora de presentar el amparo se presentó el amparo principalmente sobre el derecho a la consulta se gana el primer grado se logra que la Suprema Corte lo atrae y llegamos a la Suprema Corte le presentamos todos los argumentos todos los argumentos de la Corte Interamericana de la Comisión sobre tierra y territorio y lo que hace la Corte es una sentencia la verdad en mi opinión de lo más formalista que se pueda y también con una interpretación restrictiva de los derechos humanos en específico porque hablo de formalismo porque la Corte empezó bueno primero empezó a decir que no reconocía el carácter de autoridad de los firmantes porque no habían presentado un documento que acreditara el hecho que eran autoridades de ese pueblo ese documento evidentemente es contrario a usos y costumbres de la tribu yaki la tribu yaki no tiene documentos que acrediten que esos son autoridades su acreditación es de otra forma es una asamblea es otra forma de acreditación sin embargo se presentó se presentó fuera del tiempo no se presentó en el juicio de primer grado y entonces a la hora de revisar la ampara de revisión la Corte dijo no puedo revisar documentos sucesivamente presentados porque no están en el expediente pero eso es de nuevo una interpretación contraria al principio pro persona porque si es un documento que además se está acreditando algo formal porque tampoco te está acreditando algo sobre el fondo del asunto que tú dices bueno por equidad de las partes de procesos de defensa bueno tengo que dar vista a la autoridad para que me pueda dar una respuesta no es una cuestión formal de quien estaba presentando el amparo y entonces le reconoces que son solamente indígenas no son autoridades del pueblo de Vika pero a pesar de eso allí la Corte es un avance reconoce que aunque sean nada más personas indígenas ellos tienen el derecho de reclamar la protección de su territorio y tienen el derecho de reclamar esa protección del territorio para todos los pueblos indígenas pero a la hora de analizar el acto reclamado que era la autorización de evaluación de impacto ambiental primero dice que no es un acto que perjudica derechos es un acto de molestia la evaluación de impacto ambiental porque da un permiso que posibilita la realización de una obra pero no te da la certeza que efectivamente esa obra se hace me parece que la evaluación de impacto ambiental sí da la certeza que ahí va a haber impactos ambientales de esa obra y la verdad no he conocido empresario que quiera pagar más de 100 mil pesos para poder hacer 100 mil pesos de puro impuesto para poder hacer una evaluación de impacto ambiental ante Semarnat y no quiera después aprovechar esa inversión para hacer su obra su megaproyecto o sea sería la verdad bien absurdo en todo eso pero bueno la corte dice que es un acto de molestia entonces no puede perjudicar derechos sin embargo ya que la tribu yaki tiene un título un decreto presidencial que le reconoce derechos sobre el agua de río yaki entonces sí puede ser que el acueducto moleste o crea digamos una afectación a la tribu yaki y la corte dice que siendo que la jurisprudencia interamericana habla de consulta se tiene que hacer el derecho a la consulta para la tribu yaki dice que la consulta tiene que ser libre previa informada de buena fe con todos los criterios de la corte interamericana de hecho cita y creo que es la primera no sé si había otra sentencia pero de la suprema corte donde cita directamente el caso de Saramaca contra Suriname de la corte interamericana o el caso de Sarayaku contra Ecuador de siempre de la corte interamericana pero al final en el último párrafo dice bueno toda esa jurisprudencia está bien tienen una afectación tienen le tienen que hacer una consulta sin embargo así dice literalmente la autoridad ambiental una vez concluida la consulta podrá decidir si autorizar o no el acueducto en base al interés público punto no se sabe qué es el interés público nosotros interpretamos esa esa digamos información o esa parte de la sentencia como bueno entonces Semarnate puede hacer un poco lo que ella considera como interés público porque además no dice qué criterio poner en el interés público y se dice que se tiene que comparar ponderar a los intereses entonces parece que la Suprema Corte abre la puerta al hecho de decir siendo que el acueducto beneficia o pretende beneficiar a una ciudad como Hermosillo que es la capital del estado se puede perjudicar una población indígena porque son menos en todo eso pero lo peor fue que la sentencia se emitió el 8 de mayo de 2013 el 7 de mayo de 2013 el mismo ministro de la Suprema Corte ponente de la sentencia había dictado una medida cautelar para evitar la suspensión del acueducto de independencia una medida cautelar en una controversia constitucional entre el municipio y la federación para poder evitar la suspensión del acueducto medida cautelar controversia constitucional que un año después viene declarada del mismo ministro como manifestamente improcedente porque no había materia para poderla procesar pero a pesar de eso se otorga la suspensión y 20 días después de la sentencia que es el 8 de mayo el 28 de mayo no ha pasado absolutamente nada no se ha parado el acueducto no se ha notificado la sentencia al juzgado la tribu ya que empieza a enojarse porque dice hace 20 días me dijeron que gané y no pasó nada en todo eso entonces decide hacer manifestaciones públicas en la carretera número 15 que conecta el estado de Sinaloa con Estados Unidos bloqueando el tráfico y haciendo manifestaciones públicas ante la Suprema Corte por palabra de gente de la Suprema Corte eso fue la manifestación pública que hicieron ante la Suprema Corte fue la única motivación por la cual improvisamente se aceleró el proceso de engrose de la sentencia y se notificó la sentencia que se notificó alrededor del 15 de junio un mes y medio después de haber sido emitida la sentencia de amparo según la ley tiene 3 días para ser cumplida pero si la Suprema Corte la notifica en un mes y medio no vuelve imagínense el cumplimiento de la sentencia pero ya que estamos frente a abogados que trabajan en instituciones públicas de verdad de una calidad tremenda a recibir ese tipo de sentencia los abogados de Semarnat y de Profepa interponen una aclaración de sentencia porque no la entendieron y no entendían que había sido violaciones y que se tenía que hacer algunos procesos de consulta entonces deciden pedir la aclaración a la Suprema Corte la Suprema Corte como práctica no tramita ese tipo de aclaraciones sino que la ponen en un cajón ni siquiera le contesta esta vez la tramita y llega a una sentencia de aclaración que es hasta más larga de la sentencia principal y en la sentencia de aclaración la Suprema Corte con un análisis jurídico la verdad muy interesante desde el punto de vista de derecho administrativo dice que la autorización de impacto ambiental un acto administrativo que autoriza la construcción y la operación de la obra porque están esos momentos de hecho esa construcción operación y cuando se tiene que quitar la obra eso debería autorizar una autorización de impacto ambiental pero ya que el acueducto había sido construido entonces nada más se va a dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental y se va a consultar la autorización de impacto ambiental para la operación del acueducto no para la construcción del acueducto dando un valor de hecho consumado al hecho de la construcción del acueducto la cual no necesariamente era un hecho consumado porque se puede suspender se puede quitar es una tubería nada más o sea tampoco es un enorme impacto ambiental de la tubería el impacto ambiental de sobre el río cosa que a la fecha nadie sabe qué impacto ambiental se da en el río y aquí y dice que la consulta y se debe dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental solamente relacionada a la construcción a la operación del acueducto no sé cuántos de ustedes son abogados pero cuando hay un acto administrativo y en esta administrativa hay dos efectos si el acto administrativo es violatorio de derechos humanos todos los efectos deben ser violatorios de derechos humanos es algo de derecho administrativo creo uno porque es como los efectos del acto administrativo no es siquiera tan complicado pero la suprema corte le dice claramente que la construcción es como un hecho consumado y después se va a hacer la consulta sobre la operación pero no se para allí dice además que el acueducto no se tiene que suspender a pesar que había dicho en su sentencia que la consulta tiene que ser previa dice que el acueducto no se tiene que suspender que se tiene que dejar se tiene que dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental se tiene que hacer el proceso de consulta pero el acueducto no se puede suspender eso es violatorio el principio de consulta previa si es previa la consulta como vamos a no suspender el acueducto además el acueducto es una violación continuada cada día extrae agua entonces cada día renueva se actualiza la violación entonces se puede tratar de suspender el efecto y también una violación terrible bueno por lo menos terrible para nosotros como SEMDA al derecho ambiental en ese país se había logrado desde 1994 que por lo menos cada obra que tenga que quiera operar en el país tenga una autorización de impacto ambiental chafa hecha mal con problemas de medición de los impactos con todo eso pero por lo menos tenía ese tipo de documentos donde se establecía una serie de medidas de mitigación de compensación y todo eso con esa sentencia la Suprema Corte autoriza la operación de una obra sin autorización de impacto ambiental sin conocer cuáles son los impactos ambientales de la obra sin medidas de mitigación lo cual nos parece bastante grave en todo eso regresando un poco al tema de litigio estratégico lo ya que hicieron como el movimiento de Burikuta hicieron mucho énfasis en los medios en los con las autoridades con otros pueblos indígenas y todo ese tipo de situaciones cuál fue digamos la diferencia respecto al caso de Burikuta creo que fueron varias pero bueno yo lo que le noto más fuerte fue que el proyecto de Burikuta era un proyecto de una empresa privada y en particular canadiense y en ese país todavía la nacionalidad de las empresas o de las personas tiene algún tipo de impacto al ser una empresa canadienses los empresarios mexicanos y las autoridades mexicanas tenían cierto tipo de cuidado al no darle completamente todo a la empresa canadiense no tanto porque no se le entrega a las empresas canadienses concesiones mineras y todo eso no es eso el punto el punto de que por un lado tenía un pueblo indígena que estaba haciendo reclamo que estaba teniendo un impacto social porque ya artistas y académicos y organizaciones estaban respaldando ese tipo de impacto frente a una empresa canadiense entonces un actor nacional frente a un actor internacional y entre la situación un juez porque no el poder ejecutivo que en varias reuniones nos dijo que prefería indemnizar o prefería digamos indemnizar a los pueblos indígenas pero dar el trabajo a las empresas pero un juez logró digamos ese tipo de suspensión en el caso del tribuyaki es un proyecto del estado de Sonora entonces tenía toda la fuerza gubernamental del estado diciendo esa obra es una obra para el desarrollo del estado y tiene que estar además los jueces del del amparo de lo yaqui todos se han acusado de primer grado que el tribunal colegiado estaban en Hermosillo la ciudad que iba a recibir el agua o que recibe el agua de la acueducta independencia entonces los mismos jueces eran beneficiarios del agua que iban a recibir y en todo eso logran no suspender la obra se ha intentado miles de acciones para tratar de suspender esa obra otro tipo de acciones legales pero no se ha digamos logrado ese tipo de suspensión entonces concluyendo me parece que son dos casos que muestran cómo se tiene que utilizar otro tipo de estrategia y cómo hay otro tipo de factores pero no necesariamente llegar al máximo punto jurídico que es una sentencia de la suprema corte se logra una realidad un real efecto en en el campo a veces como demuestra el caso de Wirikuta con una suspensión se puede lograr parar y se puede lograr el efecto que se quiere con el litigo estratégico y creo que es súper importante poder mantener en todo eso las otras estrategias que no sean demasiado legales por ejemplo para nosotros como abogados a veces no presentamos una acción o no le entramos a un caso cuando vemos que la comunidad o las personas que quieren quejarse no están lo suficientemente organizados para eso y por qué no queremos presentar un amparo no porque no hay no tengan derecho a ese amparo no porque no se pueda presentar ese amparo sino porque creemos que la presentación del amparo puede acelerar o puede ralentizar determinados procesos sociales que son organizativos que tienen que estar en las comunidades es mucho más importante presentar el amparo cuando la comunidad está compacta clara y bien definida en lo que quiere que cuando esa comunidad está como dividida o está todavía en las discusiones para poder obtener eso y eso lo hemos visto muchas veces en la práctica porque a la hora de cuando tú presentas un litigio o cualquier tipo de abogado él logra una sentencia perfecta que es un papel pero cómo se implementa ese papel cómo se va a llegar al cambio real para llegar al cambio real se tiene que trabajar en el territorio sobre todo cuando estamos hablando de casos de tierra y territorio entonces se tiene que realizar tiene que haber digamos un actor local allí que pueda tratar de implementar la sentencia y que te pueda a ti como abogado avisar del hecho que oye no hicieron eso o si hicieron esa otra cosa y eso es violatorio de la sentencia entonces se presenta alguna acción de incumplimiento pero si no hay bien claro y bien fuerte la participación local de los actores es difícil poder lograr ese tipo de trabajo estratégico de litiga estratégico y eso y también como abogados a veces hay que a veces es todo un reto porque como abogados nos forman de manera bien cuadrada y bien respetando tratando de respetar determinado tipo de cosas como por ejemplo los términos las leyes o sea hay cuestiones formales que empujan o influyen sobre tu trabajo y a veces las comunidades indígenas no entienden esa cuestión formal no entiende por qué tiene que presentar porque hay un término en ese sentido ya acabé ¿verdad? perdón no entienden por qué presentar ese tipo o sea por qué tener que respetar ese tipo de términos entonces tiene que hacer un trabajo primero de traducción cultural hablarlo con él y explicarle por qué se tiene que respetar ese término y cuál es la importancia y cuáles son las consecuencias de respetar ese término pero siempre teniendo en caso que a pesar que somos abogados como decía Rodrigo que trabajamos en litigio estratégico y que trabajamos entonces para el interés público siempre somos abogados y como abogados representamos a alguien y si yo represento a alguien no puedo irme sin la subvoluntad porque yo no tengo mandato para o sea no me estoy ocupando de mis derechos yo tengo un mandato para representar un determinado tipo de comunidad entonces si yo como abogado estoy convencido que se tiene que presentar un amparo o una determinada acción lo puedo hablar con la comunidad puedo tratar de darle mis argumentos pero si ellos no quieren lo tengo que respetar y eso claramente presenta un reto a la hora de poder enfrentar digamos todas las cuestiones jurídicas por ejemplo en un caso nos ha pasado ahorita que como abogado queremos presentar una acción para poder desmentir determinadas pruebas que llevó la autoridad el pueblo el pueblo está dividido el pueblo no logra ponerse de acuerdo en firmar ese escrito no logramos como abogados desmentir esas pruebas ¿por qué? porque no logramos un escrito conjunto del pueblo que pudiera darnos ese elemento ¿eso va a perjudicar en la sentencia? sí, claro porque esas pruebas van a estar en el expediente si lo hemos explicado al pueblo indígena le hemos dicho los efectos pero si ellos le contestan diciendo no podemos no pueden y también hay que aceptar de ese tipo de efecto y ese tipo de situación porque no necesariamente porque además el caso es de ellos y ellos son los últimos responsables en el bien en el mal de lo que le pasa además de como decía Rodrigo que todo eso muchas veces cuando los pueblos se enfrentan a ese tipo de procesos sufren agresiones sufren amenazas criminalizaciones toda una serie de cosas que la verdad nosotros como abogados de organizaciones sobre todo de la Ciudad de México por suerte no recibimos o no recibimos de manera tan directa entonces creo que es súper importante poder respetar también ese tipo de voluntad comunitaria y poderla englobar adentro de toda esta estrategia que debe ser un conjunto que se mueve muchas gracias muchas gracias a los dos ponentes vamos a abrir un tiempo para preguntas y comentarios y los que nos acompañan desde el internet desde la página web de SH pueden utilizar el chat para plantear preguntas también aquí tenemos una dos tres preguntas perdón están buscando el micrófono entonces uno dos tres y cuatro aquí en frente por favor si pero ahora sí ahora sí bueno muy interesante las dos ponencias tendría yo algunos un comentario sobre la última pero que obviamente está relacionada las dos están muy relacionadas las dos es yo creo que hay una diferencia entre los dos casos que una diferencia hay muchas diferencias obviamente pero una que me resalta y que creo que también cuando se hace el litigio estratégico hay que tomar en cuenta es el tipo de derechos o de intereses a contraparte es decir si uno no logra desmontar un discurso que legitima a la contraparte pues entonces la contraparte va a mantener demandas también que parecen legítimas hacia ciertos grupos creo que es el caso de Acueducto Independencia en Acueducto Independencia así como había mucha gente que apoyaba a los yaquis también había mucha gente y muchos especialistas que apoyaban al gobierno diciendo que bueno el agua no es para otra cosa sino para la gente que vive en una ciudad y que se está quedando sin agua entonces la gente de la ciudad finalmente apoyaba al proyecto de Acueducto Independencia entonces mientras ese otro aspecto de la controversia no se ataque también es decir decir que puede haber agua para la ciudad pero no digamos quitándole todo el agua a los yaquis o cosas así digamos el gobierno va a mantener una demanda legítima hacia ciertos grupos que lo van a apoyar y hay una hay muchos estudios digamos bueno no sé si muchos algunos estudios sobre todo en Estados Unidos por ejemplo que muestran que cuando las decisiones aunque se tornen ilegales por parte de una autoridad esos son estudios que se hacen en Estados Unidos las decisiones de una autoridad aunque sean ilegales aún en un sistema como el de Estados Unidos que tiene muchas formas de reclamar y cosas así aunque sean ilegales la ilegalidad se tolera siempre y cuando la medida resulte eficaz y resulte en beneficio en los beneficios que se esperaban entonces cuando una medida es eficaz para ciertos grupos y es eficaz para cierto grupo de la sociedad la ilegalidad se tolera y se pasa por se hacen de la vista gorda todas las autoridades y no importa eso creo que sucede obviamente en una realidad como México que es donde la ilegalidad se tolera mucho más que en cualquier otro país pero yo creo que esa parte de la ilegalidad también hay que verla en función de que se ven esas demandas como legales mientras que en el caso de Wirikuta no se veía ninguna demanda legítima por parte de la empresa canadiense y esa es la diferencia en el caso de Acueducto si un sector importante de la población sobre todo de ese estado de Sonora veía como legítima la construcción de la Acueducto Independencia mientras el litigio estratégico no se ocupe también digamos de debilitar esos argumentos no vas a tener o tu éxito justamente no va a ser contundente y la ilegalidad de las actuaciones de las autoridades incluso la Suprema Corte se va a tolerar o sea si tú si tú llevas incluso y quiero otra pregunta van a llevar el caso a la Corte Interamericana o no lo van a llevar pero aún en la Corte Interamericana ese sería un caso muy complejo justamente porque hay otros intereses que no se logran desvirtuar del todo bueno hasta ahí dejo mi comentario tengo muchas otras cosas pero hay gente ¿qué les parece que recogemos varios comentarios preguntas breves y ya regresamos la palabra a los ponentes gracias mi pregunta sería respecto de cuando ya se yo trabajo en Texcoco y estamos tratando de el proyecto es a a mediano plazo más o menos a tres años y después si se puede ampliarlo pero el asunto es rescate del río San Bernardino que es parte de la cuenca de Texcoco todos esos ríos están contaminados como están contaminados en todo el país los ríos entonces el asunto aquí es que nosotros ya en la investigación encontramos que está no se está cumpliendo la norma oficial donde las autoridades deben instalar plantas de tratamiento a los cauces de los ríos cuando estas aguas las aguas residuales están siendo vertidas al río está señalado en un estudio técnico y por el colegio posgraduado de que se está violando estas normas en este caso cuál sería digamos la estrategia se armaron un vitigio estratégico o una demanda en contra de esta violación de no cumplimiento a la norma oficial que obliga a la autoridad ya a instalar plantas de tratamiento para evitar directamente los vertimentos al cauce del río en este caso del río San Bernardino y el río Chapingo entonces digamos que si tenemos estos elementos cuál sería el siguiente paso para emprender un proceso para revertir este asunto había una pregunta por allá muchas gracias por las elecciones sin duda nos dejan muchas cosas que pensar la primera cuestión que quería plantear es muy ligada con lo que menciona el compañero de la primera pregunta aunque yo más que resolver esa ponderación ya sé que a los abogados ya les gusta esa palabra esa ponderación de derechos vulnerados pues no es el ejercicio del defensor porque en realidad se lo tiene que resolver el juez a partir de una interpretación correcta de las demandas que se están haciendo hasta donde entiendo entonces si bien sí debe de hacerse un trabajo más allá de lo jurídico que es político de convencer al otro que se siente agraviado de que no lo es en verdad creo que hay que considerar dos cosas una que lo poner a particulares es una de las grandes estrategias que se ha utilizado a partir del ejercicio del poder para evitar la responsabilidad en la resolución de casos como cuando una manifestación cierra una calle dicen este es conflicto entre particulares está afectando al que quiere pasar y el otro que está exigiendo sus derechos y cierra una calle y eso en realidad solo desdibuja creo yo la exigencia central que es la exigencia de un derecho por el otro lado no sé y esta es una pregunta abierta en la declaración de derechos de los pueblos de la declaración americana de derechos de los pueblos del 2016 hay en la parte del derecho a la consulta y al territorio se establece que debe de haber una consulta de impacto ambiental pero también una consulta de impacto cultural que es hay una gran novedad en relación a otros documentos similares como el convenio del 169 o la declaración del 2007 es una declaración y hay un problema no es vinculante pero bueno entonces ahí no sé hasta dónde en el caso de la tribu yaqui eso ayude a resolver ese problema porque al menos en alguno de los documentales que hay sobre el caso alguna de las autoridades dice que ellos se llaman yaquis en función de la relación simbólica con el río entonces que se limite esa relación con el río limita su permanencia y su simbolización como cultura ese es un impacto grave de derechos culturales de derechos de los pueblos indígenas y la otra ya más específica para Rodrigo perdón que sea tan largo pero me dejaron muchas cosas que pensar es más técnica cuando se construye el litigio estratégico lo hacen ustedes a partir de solicitudes de las comunidades o a partir de un análisis de sus grupos de investigación sobre cuáles son los caminos de incidencia que deberían de explotar esa sería la primera la segunda si nos podrías comentar un poco más cuáles son las estrategias de incidencia porque como lo mencionaron muchos de los documentos en los que se sustentan estas defensas son documentos que no son vinculantes por ser declaratorias declaratorias de derechos entonces mi pregunta es si se está haciendo o se está pretendiendo hacer un impacto internacional mediante la creación de jurisprudencia en la corte interamericana de opiniones consultivas como bueno en realidad eso si hay un movimiento latinoamericano que está intentando hacer eso o de manera más específica obligar a crear políticas públicas y el reconocimiento en lo local o van de la mano no sé si nos pudieras comentar algo de eso gracias yo creo que había dos preguntas más por acá que sean breves por favor para que nos dé tiempo de contestarlas gracias es una pregunta para Rodrigo Gutiérrez decías en tu presentación que los derechos humanos se oponen a la política a mí me queda la duda si a lo que se oponen no es más bien al uso arbitra o al ejercicio arbitrario ilegal e ilegítimo del poder yo haría una diferencia entre política y poder pero no sé si estoy entendiendo bien sí y una una final gracias muchas gracias por por todo lo que nos han compartido bueno uno de los objetivos fundamentales que nosotros proponemos es que se establezcan vínculos redes de comunicación entre asociaciones civiles aun cuando estén alejadas pues o muy cercanas necesitamos estar comunicados en ese sentido nosotros por ejemplo apoyamos agua para todos yo pediría que por favor se diera un comunicado sobre la actual situación de la ley nos quedamos en espera de la respuesta y algunas asociaciones por ejemplo de Palenque que yo informé sobre esta sobre esta dinámica sobre esta oposición y que consiguieramos firmas y se entregaban firmas en fin se han preguntado cuál es el el actual estado ¿no? de la situación entonces yo pediría eso ¿no? que nos informaran la otra dentro de estas redes bueno pues está el enviar material libros folletos o sea todo aquello tenemos una deficiencia que es precisamente el caso de material en donde se explique ustedes que son los expertos sobre cómo cómo se puede dar la defensa del territorio proteger el territorio de una manera muy sencilla muy ágil muy entendible a veces uno dice no no pero no es tan fácil no tenemos el contacto no se preocupen denos las bases técnicas y pues allá en los colectivos se verá pero que fuera muy ágil muy accesible material accesible para ellos la otra idea es perdón promotores ambientales o promotores de salud así como hay promotores educativos yo acabo de estar hace un mes en las comunidades del Valle San Antonio Ningo en la selva lacandona y estuve platicando con el comisario de Gidal perdón con el sí comisario perdón el comisario de Gidal y me decía Nantique tenemos muchos problemas aquí está el problema del agua se está ensuciando mucho y estamos delimitando mucho la división ya de las de las parcelas y tenemos problemas porque algunos ya quieren vender ya quieren vender la parcela entonces ya van a quedar algunas líneas de agua dentro de esa propiedad privada y no sabemos qué hacer este chico ahora es el comisariado es un estudiante ya regresado de prepa es maestro lingüe hijo de veracruzano pero ya aprendió el idioma y ya se comunica con los celtales y con los choves entonces él decía y cómo le hacemos para aprender así como hay como hay promotor aquí de salud y como hay promotor este de linea no puede haber un promotor ahí que nos explique de derecho de cuáles son cuáles son o sea para saber bueno ojalá logremos esa comunicación entre la academia y estos pequeños esfuerzos gracias gracias bueno comenzamos primero con andeo yo creo que son muchas preguntas se le acabó el papel entonces le damos chance de contestar y luego vamos con otra bueno intento contestar son varias preguntas empezaría de sí 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 bueno empezando desde la primera la de la tribu yaqui creo que tocaste un punto real y real en el debate político siento no tanto en el debate jurídico porque el debate jurídico un poco como también estaba comentando el compañero estaba claro o sea para mí el juez ni siquiera tenía que ver una ponderación de derechos la litis era sobre la evaluación de impacto ambiental y el derecho a la consulta punto y como abogado te enseña que el juez tenía que determinar la discusión la sentencia sobre la litis y esa era la sentencia pero claro el tema era político y era en la realidad esa parte y hemos tratado sobre todo la tribu yaqui la gente del sur del sonoro ha tratado de desvirtuar ese tipo de argumentos también hay que notar que las autoridades del estado mexicano por lo menos varias y por lo menos no sé si no puedo hablar de las demás pero por lo menos del estado de sonora para ese tema del acueducto de independencia han mentido y rementido en los documentos oficiales si ustedes ven la manifestación de impacto ambiental con lo cual se procede al empezar el trámite de evaluación de impacto ambiental ante la semarnata en la primera línea el gobierno del estado de sonora dice la ciudad de hermosillo tiene cubierta su necesidad de agua al 98% ese acueducto cubrirá el 2% restante esa es la primera línea después el discurso cambió a que el acueducto servía para llevar agua a la ciudad de hermosillo porque se estaba sin agua si has declarado eso en un documento oficial porque se cambia el discurso público en ese sentido de hecho hay gente de la ciudad de hermosillo que decía que en el periodo más álgido digamos del conflicto sobre todo cuando el acueducto estaba siendo construido pero no estaba todavía en operación se bloqueó o se redujo el suministro de agua a la ciudad de hermosillo y que improvisamente cuando se abrió el acueducto de independencia el 30 de marzo de 2013 el agua de hermosillo regresó como magia lo que sabemos por cierto por solicitudes de acceso a la información es que esa agua no llegaba a hermosillo el agua del acueducto de independencia el agua del acueducto de independencia llegaba a un reservorio se quedaba allí para que lo que tenía que ser pasar por una planta de depuración y después ser metida al sistema de distribución de agua de hermosillo entonces es toda una serie de construcción de argumentos que no necesariamente son reales después fuimos a ver la construcción de la obra y es impresionante como la obra de la cuenca de Riyaki pasa a la cuenca de Río Sonora y en el momento que pasa la cuenca de Río Sonora cada kilómetro exactamente qué raro frente a las puertas de casa de los rancheros y campesinos que viven allí el acueducto de independencia tiene una válvula para poder extraer agua y tú dices pero no están que están diciendo todos que el agua debe servir a hermosillo porque está sin agua porque hermosillo tiene problemas de agua enormes en todo eso entonces no sé por qué hay esa válvula para poder desahogar agua después hablas con gente de la ciudad de Hermosillo con ingenieros y te dicen pero es inútil que pongan el agua de la cuenca de independencia la ciudad de Hermosillo tiene el 40% de fugas entonces qué sentido tiene poner en un vaso agujerado más agua se va a salir de cualquier forma o sea cómo le estamos usando esa agua entonces yo haría mucho énfasis también en la academia a tratar de responder a ese tipo de argumentos porque la verdad nosotros como sociedad civil además como abogados siempre tenemos un alcance bien limitado y ustedes saben como sociedad civil y como pueblos indígenas no es que navegamos en los recursos de hecho muy pocas veces no tenemos recursos ni siquiera para poder hacer un viaje o para poder hacer presentar un amparo la academia tiene mucho más recursos respecto a sociedad civil y creo que es importante que la academia también pueda desvirtuar toda esta serie de argumentos porque para mí ni siquiera debería haber debate sobre eso o sea no debería haber debate sobre el hecho que Hermosillo tenga o no el 40% de fuga es un dato técnico lo tiene o no que han hecho para repararlo o sea el debate debe ser otro sirve esa agua para Hermosillo Hermosillo tiene cubierto el 98% de necesidades no sé que lo digan los técnicos no había datos sobre eso o sea solamente enunciado pero no había fuentes de todo eso y después ves la ruta porque la acueducta independencia llega a un reservorio que está al lado de la ciudad de Hermosillo y después hay dos ramal ramal norte ramal sur que de allí se mueven y ves donde van a acabar los ramales y uno va a acabar en un parque industrial y uno va a acabar en un desarrollo inmobiliario que están construyendo entonces te preguntas de dónde es la necesidad de agua y después llegas después de cuatro años de lucha a una finalmente una suspensión que diga suspensión de la acueducta independencia un juez se atrevió a decir suspensión de la acueducta independencia el gobierno del estado de Sonora recurre se va al tribunal y la sentencia está prevista para el día lunes la audiencia de hecho el día viernes sale el secretario de gobiernos del estado de Sonora a declarar que si el lunes suspenden la acueducta independencia todas las colonias pobres de la ciudad de Hermosillo se quedan sin agua claro que se crea la revuelta social o sea evidentemente yo sería el primero a estar allí diciendo cómo que a mí me quitan el agua que ya soy de una colonia pobre y además me quitan el agua y además por no sé quién por un pueblo indígena que ni siquiera vive acá claro que se crea el problema es cómo se maneja todo eso y cómo se ha manejado determinado tipo de argumento de la manera pública y estoy de acuerdo que Huirikuta era diferente en todo eso creo que una cosa que no he comentado era también el régimen agrario que tenían las comunidades de Huirárica al tener el régimen agrario la suspensión se pudo manejar como suspensión agraria a pesar que no vivían allí la tribu yaqui no tiene ese régimen agrario entonces no tiene el soporte de la cuestión agraria pero creo que es un tema que deberíamos reflexionar entre todos porque creo o sea yo entiendo esos estudios de Estados Unidos y creo que son muy ciertos que la sociedad puede aceptar ilegalidad en el momento que tiene efectos positivos pero no creo que debería ser lo que como sociedad aceptemos en todo eso deberíamos promover que el derecho pueda ser pueda ser una motor para poder tener ese tipo de legalidad en todo eso y no hay ese tipo de respuestas por parte de las autoridades y la verdad con argumentos que tú dices bueno o sea ni siquiera es hablar de ilegalidad o ilegalidad o sea te dice porque la sentencia de la Suprema Corte aunque diga que no se suspenda dice que en cualquier momento si la Semarnat advierte un daño irreparable se debería suspender entonces hay un informe del Instituto Nacional de Antropología e Historia que dice con ese acueducto se va a hacer daño irreparable entonces fuimos con el secretario de Semarnat a decirle aquí tienes la prueba que dice que es un daño irreparable y la Suprema Corte no te dijo compruébame el daño dijo adviertes entonces en el momento que tú tienes una duda sobre una posibilidad de daño deberías tratar de suspender en ese sentido y la secretaria de Semarnat dice no pero por qué tengo que suspender con agua por otro lado me digo que no hace daño o sea no son respuestas ni siquiera de legalidad ¿me entiendes? son respuestas completamente de tratar de tomar tiempo tratar de hacer mesas de diálogos para tratar de romper la organización comunitaria y todo eso y al final la verdad lo lograron o sea porque ahorita los yaquis están divididos están peleados entre uno y el otro ofrecieron dinero una parte para la construcción de un gas ducto y se logró y la lucha contra la corrupta independencia se ha tenido que parar por esas divisiones internas entonces estamos en un mundo mucho más creo complejo a la hora de analizar ese tema de ilegalidad de ilegalidad donde evidentemente se tiene una fuerza práctica muy fuerte de hecho que la ilegalidad la acepto si es legítimo en todo eso pero creo que debemos trabajar a tratar que la legalidad cubra la legitimidad y es un trabajo en las dos vías o sea sea de implementación pero también que las normas puedan reconocer determinado tipo de situaciones prácticas y proponer soluciones concretas y en eso tenemos un atraso por ejemplo en la armonización de las normas nos ha tocado hablar con abogados de despachos de empresas y con hasta con empresarios y te dicen ay está muy mal en México suspenden todas las obras hay artículo en la reforma en primera plana en el financiero en primera plana que millones de dólares suspendidos para la inversión extranjera porque hay unos pueblos indígenas que presentan amparo y se suspenden yo le digo a esos abogados pero tú eres abogado tú estudiaste derecho entonces tú sabes la jerarquía de las fuentes y si la constitución dice que tienes derechos humanos y la ley secundaria no está armonizada con esa constitución vale la constitución entonces es normal que un juez suspenda por lo menos de manera cautelar o sea son cosas la verdad básica que pero no hemos podido trabajar para pasar a la legalidad y no solamente a la cuestión de la legitimidad y si estamos ante la comisión interamericana con la idea de poder ir a la corte creo que comparto contigo que ese tema va a ser un problema también ante la comisión o corte interamericana me parece que desde el punto de vista del pueblo indígena el tema es otro o sea el tema es el reconocimiento de los recursos naturales el reconocimiento de su territorio el reconocimiento de sus derechos el derecho a la autonomía el derecho a la consulta y todo eso y el tema que se afectaba Hermosillo y en eso la CNDH en una de sus pocas recomendaciones interesantes sobre el pueblo en la recomendación que hace sobre la coeducación de independencia lo explica bien y dice el agua es un recurso limitado siempre va a haber conflicto por el agua siempre va a haber intereses diferentes sobre el agua entonces la autoridad tiene que saber gestionar el conflicto y poder encontrar una manera para concertar todos los derechos de todos y encontrar una solución que sea favorable para todo la autoridad del Estado de Sonora nunca hizo eso hasta declaró que lo IACI ni existe entonces o sea cómo se puede trabajar en todo eso voy porque si no me estoy tardando mucho sobre el tema de Texcoco y de la planta de tratamiento es una asesoría si quieren después la hacemos de manera muy breve yo le diría que hay un atraso de la NOM 001 de la descarga de agua enorme entonces se puede un atraso en la actualización de esa norma entonces esa norma está aprobada desde los años 95 creo entonces tiene más de 20 años que no ha sido actualizada y eso es ya solo su motivo de amparo exacto tenía que haber sido actualizada entonces solamente es un motivo de amparo y si se podría presentar un amparo por contaminación de los ríos para la presentación de un amparo en el marco de ese marco de litigio estratégico es mucho más que la sola posibilidad jurídica de poder presentar un amparo habría que hacer un análisis mucho más amplio en todo eso y bueno si necesita yo le puedo dar mis datos para poder hacer el análisis pero porque es un poco más amplia y se necesitan más datos en todo eso un poco del tema de la de la definición entre conflicto entre particulares creo que si hemos notado como el poder judicial busca no resolver las cuestiones y ni siquiera porque es un conflicto entre particulares también es un conflicto entre particular autoridad pero por ejemplo en el tema de la sentencia de la tribu yaqui nunca dijo si el acueducto tenía que estar o no si efectivamente el juez ponderando ese tipo de derechos reconoce que es más alto los derechos de los habitantes de Hermosillo respecto a los derechos de la tribu yaqui o que son más altos los derechos de la tribu yaqui respecto a los derechos de la de los habitantes de Hermosillo los jueces prefieren no resolver prefieren echar otra vez el caso al poder ejecutivo el cual después se escuda en la sentencia diciendo la sentencia no me dice cómo resolver entonces no sé cómo resolver y ese es un problema del poder judicial se ha hecho toda la reforma de derechos humanos se ha cambiado la ley de amparo para poder tener una ley de amparo conforme al tema de derechos humanos se dice en la ley de amparo por ejemplo que ya deben ver todos los conceptos de violación no pueden ver solamente los conceptos de violación formales como hacían antes tú vas a ver la sentencia y todavía se quedan en lo formal ustedes creen que en el tema de la tribu yaqui había solamente el tema de consulta no habíamos puesto miles de argumentos más nada más hubieron consulta y más fuerte con el tema con la sentencia del pueblo maya en la sentencia del pueblo maya la consulta era una línea y agarraron esa línea para hacer toda una sentencia sobre la consulta diciendo como decía Rodrigo que la consulta se puede hacer solamente cuando hay impacto significativo sobre el pueblo indígena que es contrario al dictado del convenio 169 entonces tenemos ministros de la suprema corte que no saben ni siquiera leer un tratado tenemos la sentencia del ministro Medina Mora dice de manera explícita que sería un absurdo otorgar el derecho a la consulta sobre legislación otra vez no sabe leer el convenio 169 ni todas las leyes a nivel estatal que existen de consulta que establecen la consulta en el poder legislativo local entonces o sea esas cosas son digamos fallas y problemas que tiene el poder judicial leemos después de la sentencia de la suprema corte del acueducto mandamos una carta a la suprema corte preocupados por el tema ambiental por el tema que el acueducto está operando sin autorización de impacto ambiental y por el tema del derecho ambiental que había tenido un enorme reconocimiento ningún tipo de respuesta nos acercamos con los ministros a señalarle el problema y no quiere reasumir la competencia para ver el cumplimiento de sentencia de todo eso lo hemos solicitado de manera formal con el tema de la pueblo maya fuimos allá con las comunidades a decirle están sembrando señas transgénicas a pesar que tu juez estás suspendiendo has suspendido el permiso y lo que nos dicen ah ese es otro acto es otro amparo entonces presenta otro amparo hasta otros 5 años de juicio para poder llegar otra vez una sentencia que después no hay otro acto que es otro amparo entonces presenta otro amparo o sea un cuento de nunca acabar y cómo se va a tratar de resolver esas cuestiones y vas con el ministro de la suprema corte y le dices oye tu sentencia tu sentencia de tu sala no está siendo cumplida y tenemos muchos problemas de incumplimiento de sentencia ah eso no es mi problema eso ve lo que el juez o el tribunal de cumplimiento entonces es difícil poder encontrar digamos una solución que pueda decir que el poder judicial le entra al fondo del asunto si el poder judicial no le entra al fondo del asunto seguimos en un país es autoritario seguimos en un país donde el poder ejecutivo tiene más poder que los otros poderes el único poder que puede limitar el poder ejecutivo sobre todo a la hora práctica de ver cómo se hacen los actos es el poder judicial pero si el poder judicial no le quiere entrar es difícil poderle entrar y bueno y en ese sentido también comentar lo del impacto cultural ambiental no creo que sirva para la tribu yaqui la declaración de 2016 y los hechos de la tribu yaqui son 2011 entonces la veo como difícil además de todos los problemas locales que hay para todo eso y bueno contesto también una pregunta que me hicieron a Rodrigo pero creo que es más mía pero no sé tú cómo ves que cuando hacemos litigas estratégicas si hacemos bajo solicitud de comunidad no lo hacemos de manera libre hay algunos casos que hacemos de manera libre pero porque son casos puramente ambientales y que nos afectan de manera directa por ejemplo ahorita estamos pensando como SEMDA presentar un caso sobre calidad de aire en el DF pero porque vivimos en el DF entonces es una posibilidad hay que decir que en ese sentido y eso amplia un poco las posibilidades de litigas estratégicos por ejemplo en Estados Unidos muchas ONGs van directamente ante los tribunales y ahorita la Suprema Corte creo en una tesis estableció que la ONG una ONG puede presentar una acción legal directamente tiene el interés legítimo para presentar una acción de amparo en caso de violación de esos derechos y en particular es una ONG que se ocupa de cuestiones educativas quien presentó un amparo en contra de la reforma educativa y lo importante de esa resolución es que reconoce la posibilidad de la ONG de presentar el amparo entonces eso abre la posibilidad de poder hacer litigas estratégicas y ya me callo mejor bueno perdón vamos a pasar la palabra a Rosillo perdón estamos muy sobre el tiempo bueno pues entonces Juan aunque efectivamente la pregunta no era para mí pero sí quería decir que lo que lo que nos abre coincido totalmente contigo me parece muy interesante lo que planteas muy sugerente y eso en realidad lo que nos nos obliga a preguntarnos es que ¿qué es el derecho? de nuevo abre ese debate o sea si estamos dispuestos a reconocer que incluso en Estados Unidos cuando hay un valor que es legítimo estamos dispuestos a poner la legalidad bajo el tapete y entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? ¿para qué sirve? ¿cuándo sirve? ¿cómo se relaciona con el poder? ¿cómo se relaciona? o sea son preguntas clásicas de la discusión teórica jurídica pero que conviene hacernos en el contexto actual porque México no es Estados Unidos estamos viviendo una situación grave de crisis con un avance brutal de grandes poderes privados y el problema es que nuestras facultades de derecho nos siguen educando en la típica educación formalista con el principio de legalidad los autores que leemos por supuesto todos hombres extranjeros working ras har kelsen y nos transmiten la idea de que el derecho pues es ese espacio donde vamos a dirimir controversias quitando sin revelar que en realidad lo que hay es un conflicto de poder detrás y de legitimidad y yo creo que por lo tanto es necesario abrir en esta universidad un espacio de teoría crítica que nos dé un marco teórico que sea más robusto que sea más complejo y que nos permita entender mejor cuál es el papel del derecho de una sociedad digamos en el neoliberalismo del poscapitalismo con poderes privados brutales creo que es una tarea que podemos llevar a cabo en la universidad la de ¿por qué oponen a particulares? bueno creo que se relaciona con lo que Juan decía cuando se opone un problema entre particulares una cosa la autoridad da un paso hacia atrás y por lo tanto evade responsabilidad y luego lo que está haciendo al oponer a particulares es poner un derecho frente a otro y entonces lo que tenemos es un conflicto entre derechos ya no ya no es el problema de la de la exigencia frente a la autoridad sino un conflicto entre derechos eso tiene el mismo peso y por lo tanto ganan legitimidad chao ese es el problema no sé si bueno no lo saltamos a comer no le interesa la respuesta derechos humanos conflicto con política ¿no? sí efectivamente los derechos en general son herramientas contra la arbitrariedad del poder así los pensamos lo que pasa es que los derechos humanos si nosotros constitucionalizamos un derecho le restamos margen al mundo de la política proteger determinados intereses y necesidades están en la discusión de la política ¿cómo hacemos para llevar agua a una comunidad? entonces si no tenemos un derecho humano al agua todo eso queda abierto a la discusión política a la discusión de los partidos de la administración de la propia sociedad el campo está abierto si nosotros en cambio decimos el derecho humano al agua además supone disponibilidad calidad acceso información no discriminación etcétera etcétera y dotamos de contenido a ese derecho le reducimos margen a la discusión política eso es lo que yo quería decir tenemos menos margen porque un derecho genera obligaciones y las obligaciones hay que cumplirlas entonces la política pierde terreno frente al mundo del derecho esta es una tensión que existe digamos entre derechos y democracia y uno tiene que decidir a qué le apuesta más si le apostamos a una sociedad democrática en la que todos y todas decidimos participando y en la discusión pública política cómo queremos resolver los problemas o vamos al campo de los derechos construimos predefiniciones y obligamos al estado a que se comporte de esta manera y no de otra y le restamos a eso me refería pero como no hay mucho más tiempo yo ahí pararía muchísimas gracias a nuestros ponentes y gracias a ustedes por estas preguntas muy muy buenas vamos a seguir con la siguiente mesa entonces damos la bienvenida a la licenciada Carla Sofía Loyo Martínez y Oscar Cedez Cantano por favor muchas gracias 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 entonces vamos a comenzar con la ponencia de Carlos Sofía Loyo Martínez quien colabora con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ella nos va a hablar sobre un caso en particular el juicio de amparo en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas el caso de San Francisco Xochicuabla fue el título más sencillo que pude encontrar bueno pues sí como les comentó Annalise yo trabajo en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sin embargo he estado acompañando junto con muchas otras organizaciones y otros abogados y otros pueblos incluso a la lucha de San Francisco Xochicuabla desde hace alrededor de cuatro años este bueno esta lucha no sé si muchos lo sepan pero lleva alrededor de una década de resistencia en contra de la autopista Toluca Neucalpan pero bueno antes de hablar del conflicto socioambiental quisiera hablar un poquito de San Francisco Xochicuabla y del pueblo otomí de la región del Valle del Estado de México es el pueblo otomí se encuentra disperso en diferentes comunidades de la región del Valle de México también hay otomís en Hidalgo en Querétaro en fin pero en el Estado de México tiene una práctica muy particular que es la de la adoración de los cerros del Divino Rostro el Divino Rostro es una suerte de cuerpo humano de Cristo incluso que tiene santuarios en diferentes cerros en los puntos más altos de la región tiene por ejemplo el Cerro de la Doble Campana que es la cabeza del cuerpo el Cerro de Santa Cruz Ayotusco que es el brazo derecho el Santuario de la Palma el brazo izquierdo el Cerro de la Verónica que es el cuerpo la Capilla del Señor de la Exaltación que es el corazón del Divino Rostro que está en San Francisco Xochicuabla y el Cerro de Santa Cruz de Texpan en Isla Huaca que son los pies del Divino Rostro también en San Francisco Xochicuabla se lleva de manera tradicional e histórica las danzas de los arrieros también en otras comunidades de la zona se llevan a cabo de hecho hay asociaciones de danzas de arrieros donde se representa un momento histórico muy particular de previo a la revolución y los momentos posteriores también donde había ladrones en los caminos donde iban a entregar la mercancía y los productos de materia prima que se generaban en esos lugares pero bueno entonces tienen una fuerte e intensa práctica religiosa en la zona donde determinadas épocas dependiendo de la comunidad van a los cerros y a los santuarios del Divino Rostro y en los caminos en las peregrinaciones dejan ofrendas en diferentes puntos sagrados que les llaman descansos sagrados incluso hay rituales para abrir el tiempo y que empiece a llover rituales para tapar el tiempo y que deje de llover y entonces la cosecha pueda desarrollarse adecuadamente pero bueno también San Francisco Xochicuautla en el 52 también pues producto de la historia mexicana se reconoce como un núcleo agrario donde unen a dos comunidades San Francisco Xochicuautla y la Concepción Xochicuautla sin embargo estas comunidades a pesar de ese reconocimiento de derecho de ese territorio se manejan completamente diferente y casi independiente en la práctica y estando reconocidos ya con ese territorio los pueblos regresan se quedan tranquilamente ahí a desarrollar sus propias instituciones adoptando algunos conceptos del Estado adoptándolos de otro contenido para apropiárselas y satisfacer sus propias necesidades en ese sentido Xochicuautla tiene una organización asamblearia donde puedes ir de la fracción a la sección a la comunidad en general y tienen representantes que son se les llaman jefes de fracción jefes de sección y delegados municipales delegados municipales como les digo es una figura del Estado del Estado y del municipio sin embargo fue reapropiada y resignificada y se elige por usos y costumbres y cumple confusiones de incluso hasta de justicia comunitaria al interior del pueblo y también tenemos que como es un núcleo agrario también tenía autoridades agrarias sin embargo esta no había una real distinción entre ellas antes del proyecto de la Toluca en Aucalpan sino que tenían una mayor fuerza incluso los delegados municipales por sus mecanismos de legitimación de como los eligen sin embargo antes viene el proyecto de la autopista y el Estado se encuentra con la necesidad de generar un padrón de comuneros porque reduce y es mucho más fácil controlar un número cerrado de personas que un número abierto antes del 2008 en todas las asancias asambleas podía participar libremente no había ningún tipo de registro ningún tipo de impedimento para acceder hablar y votar en dichas asambleas sin embargo con la creación del padrón de comuneros lo que se busca es esta reducción y se reduce alrededor del 90% la participación porque estamos hablando de una comunidad que tiene solo San Francisco sin contar la concepción tiene alrededor entre 6 y 8 mil habitantes el padrón de comuneros de San Francisco de Chicoautla reconoce a 441 comuneros a la concepción le reconocen otros 441 teniendo un gran total de 882 comuneros reconocidos en una comunidad en dos comunidades de más de 10 mil personas esto que implica que quien puede tomar las decisiones sobre el territorio son 882 personas y no las 10 mil personas que habitan ancestralmente en esos lugares entonces tenemos que después del 2008 hay un sistema dual impuesto por el contexto tenemos a un comisariado de bienes comunales que está del lado de la autopista Toluca Naucalpan que está completamente cooptado y tenemos a un sistema de delegados que se ha reducido a resolver conflictos internos y no a tomar decisiones frente al territorio antes del 2008 por ejemplo todas las construcciones eran comunitarias si había que construir una iglesia si había que construir una escuela un camino drenaje alumbrado público se juntaban en asamblea dividían comisiones y se ponían a trabajar faenas comunitarias actualmente el municipio y el estado ya no les da los recursos sino que contrata empresas para que hagan este tipo de cosas incluso la autopista la empresa de la autopista es quien está haciendo estas obras de carácter social para efecto de decir yo estoy cumpliendo estoy siendo una empresa socialmente responsable entonces tengo el derecho a construir pero bueno entonces ya pasando a la autopista Toluca Naucalpan esta autopista la comunidad tuvo noticia de ella porque vieron a topógrafos en su territorio y pues los increparon tanto a los topógrafos como a las autoridades tradicionales que son los delegados que tienen este carácter dual de civil y tradicional y resulta que les había llegado un oficio donde les avisaban que iba a haber unos estudios para una autopista sin mucho más ni nada entonces esto investigando la comunidad por sus propios medios teniendo que descubrir todo un universo distinto de información de organización y demás que es el estado en sí mismo lo ambiental que son las autopistas que derechos tenemos lo agrario no lo agrario en fin ahorita en este momento todavía no había padrón de comuneros regresando un poquito en el tiempo entonces ya que se van enterando un poco de la autopista se dan cuenta que desde el 2006 finales del 2006 fue adjudicado este proyecto a una empresa que es autopistas de vanguardia de vanguardia que forma parte del grupo IGA y la causa de utilidad pública o necesidad pública en términos de la legislación del Estado de México era canalizar el flujo vial entre el Estado de México y la Ciudad de México entre Toluca y la Ciudad de México generar empleos de construcción comercio y turismo y reducir el tiempo de traslado aumentando la seguridad de personas y mercancías entre la Ciudad de México y Toluca en particular en el aeropuerto de Toluca a través del trabajo de investigación de muchos compañeros como el colectivo Geocomunes en específico nos dimos cuenta bueno se dieron cuenta ellos y nos platicaron que una de las justificaciones escondidas de este proyecto es que en el aeropuerto de la Ciudad de México no se permiten vuelos privados mientras que en el aeropuerto de la Ciudad de Toluca sí entonces tienes que los municipios y las localidades más ricas de la zona Santa Fe Whisky Lucan necesitaban acceder a un aeropuerto donde pudieran tomar sus vuelos privados para irse de vacaciones entonces pues les hacen una autopista ad hoc y es una autopista que no tiene ningún sentido porque tienes la autopista federal Toluca México-Toluca están construyendo un tren suburbano que también está detenido por otras también cuestiones indígenas y cuestiones de indemnización y tienes un segundo piso de la autopista México-Toluca y esta era un tercer una tercer vía que lo que se busca es lo que tiene de impacto en realidad es separar a toda una comunidad a todo un pueblo de su bosque devastando y generando un ecocidio a la par porque es el único cuerpo boscoso que existe entre la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca que son súper contaminadas y la función y los servicios ambientales de los bosques pues están reduciendo ambiental terriblemente a través de este tipo de proyectos y bueno también este tipo de proyectos no vienen solos esa autopista va a venir acompañada aunque lo niegue el Estado de México de campos de golf de residenciales tanto los que mostraba Rodrigo que son mini casitas como residenciales de lujo que son a la mitad del bosque para los que puedan pagar su pedacito de bosque pero bueno cuando se entera la comunidad de esta autopista de este proyecto de este megaproyecto empieza la resistencia y a través de sus propias estructuras que eran las asambleas comunitarias en este momento realizan estas asambleas y se hace un rechazo absoluto a la autopista se realizan cuatro asambleas comunitarias con amplia participación desde el 2008 hasta el 2010 en el Inter es cuando se hace el padrón de comuneros y se empieza a reducir y restar importancia a las asambleas que la misma gente de San Francisco de Xochicotl la denomina de usos y costumbres entonces dentro de estos 10 años de lucha se han realizado un montón de estrategias desde la estrategia interna con las asambleas comunitarias hasta pelear el padrón de comuneros pelear las asambleas agrarias se han interpuesto alrededor de 15 diferentes juicios en diferentes materias denuncias penales denuncias ambientales juicios de amparo en fin un montón de vías que han tenido diferentes grados de éxito por ejemplo la vía agraria porque algunas de las personas de la resistencia lograron ser inscritos dentro del padrón de comuneros pues no ha dado resultados concretos se ha ganado cosas pero se ha perdido que eso es algo muy de litigio estratégico se puede perder ganando se ganó anular un acta de asamblea en donde se autorizaba el paso de la autopista y así como la firma de un convenio de ocupación previa que permitía que iniciaran trabajos independientemente de si estaba expropiado o no el territorio se anuló el acta de asamblea pero se consideró tanto por el Estado de México como por diferentes autoridades penales y de diferentes materias que el convenio no estaba anulado a pesar de que la fuente del consentimiento que es la asamblea había sido anulada entonces volvió a tener que iniciar una vía agraria para anular el convenio a pesar de que la asamblea que le da fuente y vida jurídica fue anulada entonces este tipo de cosas por otro lado también se intentaron vías políticas dentro del pues del litigio estratégico como lo han venido diciendo es importante usar diferentes estrategias porque lo jurídico es solamente una herramienta no es el fin entonces la comunidad y la gente de la resistencia presentó numerables innumerables escritos a diferentes autoridades desde que Peña Nieto era gobernador en el Estado de México porque él fue quien planeó esta autopista y nunca fueron escuchados desde un principio se les dijo que eran indígenas y a la fecha el gobierno del Estado de México niega que sean indígenas dice que son cuestiones agrarias y no hay indígenas ahí a pesar de que tiene una ley incluso que dice que hay indígenas también ha habido 22 detenciones todos han logrado se ha logrado obtener recuperar su libertad sin embargo siguen con carpetas de investigación escondidas pues para cuando sea conveniente sacarlas ¿no? este no eso es un riesgo latente del cual también venían hablando anteriormente las amenazas en fin todo este tipo de cosas ha habido represión ha habido cooptación división comunitaria en fin ha habido también una simulación de consulta ¿no? hablaban de cómo se ha podido avanzar en cuestiones de consulta en el Estado de México en este caso fue una aberración terrible de esta consulta ¿no? se realizó prácticamente ocho años después a puerta cerrada en una biblioteca en el poder del poder legislativo del Estado de México donde había más autoridades e instituciones del Estado que gente de la comunidad estaba representada la comunidad por un jefe supremo que era una figura folclórica que elegía el municipio para tomarse la foto con el collar de flores estaba el comisariado de bienes comunales el INA diciendo que no había nada de valor histórico cultural arqueológico nada que más se realizó en cinco días prácticamente consecutivos y un mes después sale el decreto de expropiación de San Francisco Xochicotla diciendo que se había cumplido con los derechos indígenas porque se consultó en estas fechas y demás ¿no? bastante terrible y bueno de previa de libre de informada no tuvo absolutamente nada incluso hay una parte donde el director de Sazcaem que Sazcaem es la institución del estado que impulsa la autopista que también impulsa el aeropuerto de Atenco por cierto dice pues si quieren información están en mis oficinas en satélite las puertas están abiertas para que vayan a verla órale gracias por lo culturalmente apropiado ¿no? en fin todo suena bastante terrible en cuanto a lo que ha pasado la comunidad estos 10 años y la verdad es que sí la han tenido la han tenido súper difícil ¿no? tienen ciertas ventajas de cercanía con el DF que nos permite reaccionar prácticamente de manera inmediata cuando sucede algún incidente allá pero al final a pesar de que hay juicios de que hay interlocución y demás la construcción de la autopista continúa en contra de las suspensiones pero ahorita vamos a hablar de los juicios ¿no? porque esta era la parte primera que es la parte que les quería hablar de la lucha de San Francisco Xochihuahutla y de sus prácticas y su organización comunitaria ¿no? pero entonces ¿por qué utilizamos el juicio de amparo para esta defensa jurídica? este juicio de amparo lo hicimos de manera colectiva entre una organización en la que en algún momento pertenece y que se llama Causa y fue un debate muy profundo sobre el litigio estratégico que queríamos lograr pero también siempre respetando las necesidades y la voluntad de las personas a quienes representábamos entonces estuvimos analizando qué vías podíamos utilizar entonces tenemos bueno la administrativa por la ambiental y la expropiación no tenemos dinero para hacer estudios técnicos de impacto ambiental o que puedan desmentir lo técnico de lo ambiental entonces no podemos irnos por una vía ambiental eso nos quedó muy claro también en las cuestiones administrativas está el problema de la legitimación de quién puede acudir a juicio quién puede alegar la nulidad de un acto y demás y es si en amparo tenemos problemas para reconocer un ente colectivo en juicio administrativo contencioso es todavía más triste en lo agrario bueno ya se había empezado una vía agraria desde años antes y continúa y al día de hoy continúa pero no se refieren a los derechos de los pueblos indígenas el derecho agrario como saben tiene una lógica de producción económica no de conservación del territorio no de cultura no de pueblo indígena claro es producto de un tiempo histórico muy particular y a algunos pueblos les funciona algunos pueblos no en este caso lo funcionaba pero el estado hizo de las suyas y dividió la comunidad y se le dio tanta fuerza al comisariado que ellos están decidiendo por toda la comunidad y también este acababa de ser bueno relativamente hace poco acababa de ser la reforma a la constitución en el artículo primero y entonces estábamos muy emocionados como jóvenes abogados en poder decirle ahora sí tenemos ahora sí tenemos fundamento para irnos con todo y meter la constitución consulta y meter todos los derechos que no están en la constitución pero que sí están en el convenio 169 el territorio es uno de ellos muy claro y pensamos muy bien hacia dónde también el amparo tiene unas cuestiones en relación con la suspensión que es más fácil obtener la suspensión en amparo que en otras vías relativamente pero bueno al final este decidimos por las cuestiones tanto normativas como fácticas en términos de recursos y a lo que sabíamos un poco irnos por la vía del juicio de amparo y bueno otra también es que la cuestión de tiempo nosotros estábamos interponiendo este juicio en 2015 cuando la adjudicación de la autopista se da en 2006 entonces cómo hacerle con los plazos que hablaba ahorita Andrea tenemos plazos muy fijos y también hablamos de una violación continuada pegó el argumento hasta ahora no nos han sobreseído por esa cuestión y bueno también a partir de este ejercicio con Xochicuáutl y algunos otros casos que no tienen que ver con territorio pero sí a través del amparo hemos identificado diferentes obstáculos tanto legales como fácticos que representa este juicio los legales por ejemplo la ley contempla un montón de medidas de protección para sujetos agrarios pero no para pueblos indígenas y esto es muy relevante porque para la protección de sujetos agrarios necesitas necesariamente que el disculpen el plionado que el quejoso sea el comisario de bienes comunales y si tienes al comisario de bienes comunales de tu lado pues ya lo hiciste o ejidales en este caso es comunales pero si no como en este caso no tienes legitimación para solicitar que todas estas beneficios que prevé la ley de amparo sean aplicados a tu favor otra que hemos identificado son las causales de improcedencia por ejemplo tiene una imposibilidad de conocer contra actos consumados de modo irreparable es decir si la autopista ya hubiera estado construida o si la acaban de construir en lo que sigue el juicio lo van a sobreseer y decir pues ya no hay materia ya no hay nada que hacer si violaron no los derechos ya ni siquiera me voy a pronunciar porque ya no hay razón hay diferentes causales en ese sentido los consumados de modo irreparable cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado que subsiste el acto reclamado pero que ya no se pueda cumplir en fin en algunos otros tampoco puedes ampararte en contra de reformas de la constitución y de la propia ley de amparo y luego también nos hemos encontrado con rigidez y complicación del litigio también problemas de notificaciones o sea las notificaciones a las instituciones públicas son personales entonces si tú metiste el amparo en Estado de México pero la autoridad está en en el DF la van a notificar vía correo postal y se puede tardar un montón en llegarle entonces mientras tanto los abogados ya fueron a ver el expediente entonces su plazo para interponer recursos se vuelve de hecho mucho más al que tienes tú como quejoso porque fue en San Francisco porque no está en Toluca la notifican por listas entonces tú tienes plazos estrictos pero la autoridad tiene plazos amplios por la misma práctica tienes que estar utilizando conceptos de los años 40 el concepto de utilidad pública lo siguen utilizando como si apenas estuviera construyendo el país cuando México tiene un montón de carreteras y repito no es necesario en este caso entonces ahí también nos hemos encontrado con obstáculos fácticos como la práctica judicial anquilosada es formalista legadista tímida al interpretar la constitución no se creen que son jueces constitucionales se creen todavía jueces de legalidad entonces ahí es súper difícil romper con eso es tímida al requerir pruebas a pesar de que tiene todas las facultades para hacer para requerir pruebas de oficio nunca lo hacen es súper difícil lograr que lo hagan y tú con recursos limitados pues también ahí se complica no es muy lento todo hay que recurrirlo no sé ya cuántas quejas cuántos recursos de revisión hemos interpuesto en los juicios de amparo que llevamos en fin hay hay algunas otras la discriminación estructural la incidencia política política de clase que desayunan juntos el juez el de la empresa y el de la institución pública entonces se deciden se toman decisiones de política pública en el golf entonces ahí eso también influye bastante en cuanto a la motivación y la voluntad del juez también quería hablarles de dos juicios pero no me va a dar no me va a dar tiempo hablaba un poco de los dos juicios que interpusimos uno de los dos dos de los tantos juicios que hemos interpuesto en el caso ¿me da tiempo rápidamente de pasarlos o preferimos que llame? bueno si quieren después les puedo a alguien le interesa ver cómo nos ha ido en el desarrollo de estos juicios pues con mucho gusto puedo hablar platicar con ustedes nada más un poquito hacia dónde la organización comunitaria construir autonomía y no centrarse solamente en la causa que genera el conflicto ambiental sino también ver todos los otros aspectos comunitarios porque si no terminas destruyendo tejidos como abogado o como proceso natural del conflicto también la integralidad documentar comunicar incidencia medidas de protección formación preventiva y reactiva política jurídica alianzas con abogados pero también con otras disciplinas con la academia que nos ayuden a presentar pruebas sin que nos cuesten a la comunidad y también pues empujar al sistema de forma creativa nosotros ofrecimos testimonios un álbum fotográfico recolectando las fotografías de la gente claro que la valoración de la prueba estuvo muy mala pero al final hay que empujar al sistema para que reconozca la violación a derechos colectivos de manera directa y no a través de la violación a un derecho individual en fin empujar el sistema básicamente a través de interdisciplinas y estrategias integrales y listo gracias muchísimas gracias ahora voy a ver la presentación pero vamos a pasar la palabra a Oscar Cires Cantaño de Sotli quien nos va a hablar sobre la sociedad civil especializada en la tarea de la preservación de las tierras de recarga de la cuenca de México gracias 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 por la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad de Coajimalpa para empezar debo aclarar que nuestra organización fundada en el año 2008 no trabaja desde la perspectiva de los derechos humanos pero a la postre viendo la atendiendo a la invitación que se nos hizo muy gentilmente ubicamos nuestro trabajo en ese en ese ámbito ahora bien la ponencia que me corresponde la voy a dividir en dos partes primero les vamos a pasar lo que es muy rápidamente el proyecto de la organización que tiene por finalidad preservar las tierras de recarga del acuífero de la cuenca de México esto liga con el tema de los derechos humanos porque en la medida que se preserven esas tierras el derecho humano al agua de los habitantes de la cuenca pues va a estar garantizado o mejor garantizado o menos vulnerado de lo que está en la actualidad podemos ya pasar ¿verdad? ok bueno entonces le voy a destinar diez minutos a la presentación de lo que es el proyecto de la organización y diez minutos a la lectura de la ponencia que representa digamos el último capítulo de la lucha que venimos sosteniendo para garantizar este derecho humano al agua a través de la preservación de las tierras de recarga bueno todo empezó aquí está todo empezó en el polígono que tienen en la segunda lámina no me voy a ir lámina por lámina porque sería imposible no habría tiempo así es que les daría una explicación muy general y prácticamente tendrían ustedes que imaginarse el contenido de las láminas pero el segundo la segunda veamos la segunda lámina rápidamente ese es el polígono un polígono de suelo forestal que colinda con la ciudad a la altura del pueblo Santa Rosa Xochiac entre este pueblo y el parque nacional del desierto de los leones que es el que está al fondo por equis circunstancias por determinadas circunstancias nosotros llegamos a residir allí en esa frontera de la ciudad y nos empezamos a involucrar en la problemática de la zona que consiste fundamentalmente en el poblamiento irregular de la misma en esa lámina digamos podemos ver las diferentes áreas si ven ustedes el área delimitada en rojo podemos ver allí lo que es el asentamiento irregular que nosotros hemos seguido durante los últimos 12 años pero ya más formalmente desde el año 2008 tratando de contenerlo es decir tratando de que se instituye y se observe el crecimiento cero del mismo dado que pues es muy grave estar desmontando bosque a costa de la mancha urbana bueno en la primera lámina tenemos una vista más general del problema en la parte de arriba está Valle de las Monjas eso lo conocen todos ustedes y en la parte de abajo está el Desierto de los Leones precisamente este asentamiento lo que nosotros podemos ver en esta otra lámina en esta lámina en la que está aquí a la derecha es cuál es la tendencia en esa área del poblamiento irregular de la zona todavía boscosa como pueden ustedes observar esta zona en la primera la podemos ver esta zona tiende a ser absorbida por la ciudad la línea roja que está trazada en la primera lámina es el límite entre el pueblo Santa Rosa y el parque nacional esa es hacia allá está presionando la la mancha urbana para absorber esa fracción había otras láminas pero no quisiera ya detenerme en ellas porque no habría tiempo para darle lectura a la ponencia bueno quizá vale la pena reparar en la última que se llama no tengo aquí el título exacto pero hace referencia se los puedo contar a lo que es el sistema o que nosotros llamamos régimen patrimonialista de gobierno y que consiste aquí lo trabajaremos lo pondremos en la ponencia en otorgar en otorgar permisos discrecionales por parte del gobierno delegacional correspondiente a los habitantes o a los colonos de las zonas aunque no sólo habitantes de escasos recursos sino personas también muy pudientes bueno sigo adelante entonces ante este problema esta es rápidamente la perspectiva cercana bueno ya pasó ya que ya les expuse esto no me voy a detener aquí porque no podríamos acabar bueno aquí es interesante una observación si ustedes ven esa incisión que se ha abierto al bosque este bosque hace 10 años era bosque cerrado lo que ustedes ven ahí era bosque cerrado y ahora está cada vez más devastado en este momento hay obras en construcción allí mismo por más de que el gobierno de la ciudad está al tanto de lo que viene ocurriendo desde hace prácticamente una década hay toda una historia al respecto del trabajo de invitación al Estado a que haga acto de presencia para detener ese fenómeno de devastación forestal pero hasta el momento no lo hemos podido conseguir bien esta es la zona digamos solamente rápidamente una referencia es la zona que la parte superior de el polígono que vimos anteriormente y que conduce a Valle de las Monjas esta zona ya habría sido poblada de no ser porque efectivamente se fundó allí una organización de la sociedad civil y se trabajó para evitar que la ciudad se fuera por allí ya iba porque bueno esos terrenos ya eran propiedad de un funcionario delegacional y había planes inmobiliarios al respecto esta es la tendencia en la zona la tendencia por las líneas amarillas pueden ustedes ver lo que son las tendencias del crecimiento de la ciudad cómo va penetrando sobre el bosque y esta es la que les decía del régimen patrimonial y esta sí es interesante si ustedes ven en la fotografía central quien está allí es un candidato a la delegación en este en el último periodo del 2015 en el año 2015 y está ante la comunidad ahí no se ve ante la comunidad de colonos ofreciéndoles el cambio de uso de suelo en función de que él les dice que están pisando suelo que se llama HRB o habitacional rural de baja densidad él mentía ese suelo es forestal de conservación especial pero él ofreció el cambio de suelo a cambio de que le otorgaran el voto hacia arriba pueden ustedes ver en qué punto de este polígono todo suelo forestal de conservación especial encontramos nada menos que un trascabo y el trascabo está allí nosotros hablamos con el el conductor del móvil y estaba allí por instrucciones y con autorización de la delegación claro en contra de toda ley ambiental y de ordenamiento territorial vigentes bueno aquí aquí ya tenemos resumido lo que es la problemática del poblamiento incontrolado del suelo de conservación hacemos homenaje a la expresión de Jan Basant que así lo llamó entonces aquí tenemos un conjunto de factores que impiden perdón que determinan el el poblamiento incontrolado no tengo este a la vista estos pero fundamentalmente se los podría referir rápidamente uno es la explosión demográfica la segunda es la la segregación de la población de menores ingresos hacia la periferia por efecto del costo de la tierra en suelo urbano el siguiente es migración forzada gracias migración forzada del campo a la ciudad y el cuarto son los megaproyectos como en este caso el que está impactando en la zona el del tren México Toluca bueno pero estos factores son difícilmente controlables sus susceptibles de control sin embargo hay cuatro que sí podemos controlar de mejor que sí tienen son susceptibles de controlar uno es el diseño institucional de la política el otro es la situación de impago es decir que no se paga a los propietarios de predios fronterizos de predios forestales fronterizos con la ciudad no se les paga por los bienes y servicios ambientales que están prestando si se les paga si se les llega a pagar esto ya está consignado en la nueva constitución de la ciudad esta situación mejoraría considerablemente la cuestión del viejo régimen ya se los acabo de exponer el régimen patrimonialista que es depredador por naturaleza y el último es la ignorancia generalizada entre los habitantes de esta megalópolis acerca de lo que son o significan las tierras de recarga en relación con el acuífero del que nosotros mismos en nuestra mayor parte nos abastecemos yo creo que hasta por ahí podría dejar yo la exposición del de lo que es nuestro proyecto en todo caso lo que nosotros estamos proponiendo es la suscripción de un pacto ciudadano para la salvaguarda de este suelo de conservación entre el habitante del suelo de conservación que es el que vive en cuenca alta y el habitante del suelo urbano que es el que vive en cuenta en cuenca baja todo esto tiene que estar regulado mediado por el estado y acompañado por un observatorio ciudadano en el que ya estamos trabajando ya con bastante celeridad bueno lo demás yo creo que lo puedo obviar este es el modelo general y enseguida puedo pasar si no me voy a colgar mucho a la lectura de la ponencia que representa les diría entonces el último capítulo de este trabajo de esta lucha por las tierras de recarga de la cuenca de México y que garantizan o contribuyen a garantizar el derecho humano al agua de los habitantes de esta megalópolis bien doy lectura nuestra organización dice fundada el año de 2008 no trabaja desde la perspectiva de los derechos humanos pero podemos inscribirnos en ella defendemos el derecho humano al agua de los habitantes de la cuenca de México en consecuencia podríamos partir en esta ponencia de la siguiente cuestión está garantizado el derecho humano al agua de los habitantes de la cuenca de México no no lo está se encuentra acotado por problemas de abasto distribución y consumo pero también por el problema de la corrupción imperante en los organismos públicos locales a cargo del cuidado de dichas tierras la parte alta de la cuenca que es la que infiltra al acuífero de la ciudad el agua de lluvia será de este último punto del que nos ocuparemos aquí es decir el problema de la corrupción imperante en los organismos públicos locales a cargo de estas tierras bien partiendo de un plano general podemos decir que podemos plantear podemos partir de la siguiente pregunta cuál es la etiología del fenómeno de poblamiento incontrolado de las tierras de recarga de la cuenca de México este fenómeno bueno este fenómeno obedece un cuadro factorial complejo hay factores sociodemográficos ya los acabamos de ver el acelerado crecimiento de la población de México socioeconómicos el alto costo de la tierra ya la mencioné también y los socioculturales el que acabo de mencionar la ignorancia generalizada entre los megalopolitanos acerca de lo que son estas tierras en general acerca de lo que es el ciclo hídrico de una cuenca y de cómo todos los que vivimos dentro de ella dependemos de él bien pero hay también otro factor al que me había referido ya el factor sociopolítico que es clave en la explicación de este fenómeno pues opera como catalizador de este hablamos del régimen de gobierno imperante en el suelo de conservación de la ciudad de carácter patrimonialista la palabra patrimonialismo es el nombre elegante de un estado hundido en la corrupción generalizada como es el que hoy padecemos en todo el país en este sentido el orden público en el suelo de conservación de la ciudad no es la excepción la escena está dominada por la corrupción de su clase política local la corrupción en la clase política significa en lo general anteponer intereses particulares al interés general que por ley debe tutelar y en lo particular del caso significa dos prácticas la del otorgamiento discrecional de permisos para ocupar predios no aptos para su ocupación a cambio de votos acabamos de ver la ilustración de ello y la de la especulación inmobiliaria con las tierras de recarga limítrofes con la mancha urbana hemos llamado a esta última práctica especulación inmobiliaria irregular pues corre a cargo del funcionariado público delegacional a partir del acceso que tiene éste a información privilegiada relativa a los planes de desarrollo urbano de una determinada zona de la ciudad la operación consiste en comprar tierras en suelo de conservación fronterizo con la ciudad a su valor como tierras rurales propiciar luego la ocupación de las tierras circundantes para inducir el cambio de uso de suelo en ellas y una vez conseguido esto revenderlas al precio adquirido como nuevo suelo urbano o para su explotación por medio de la edificación de vivienda en ellas destinadas al negocio inclinario habida cuenta de que dicho funcionariado tiene necesariamente vasos comunicantes con el órgano del gobierno central encargado de procesar tales cambios y con el largo órgano de representación que lo sanciona la operación especulativa está 100% asegurada por esto es que invariablemente dicho funcionariado el funcionario delegacional resulta ser el orquestador de la ocupación irregular en efecto todo consiste para este en densificar y expandir un asentamiento al interior o en torno del cual han adquirido tierras gestionar luego el cambio de uso de suelo en ellas y enseguida introducirlas en el mercado inmobiliario irregular sólo para tener una idea del margen de ganancia que este negocio entre comillas ofrece leo del plan verde de la ciudad de méxico lo siguiente de acuerdo con datos del 2005 en el suelo de conservación es decir lo que sería la parte boscosa que acabamos de ver en las fotografías la utilidad de una hectárea de cultivo en el mejor de los casos árboles frutales ascendía a 28 mil pesos anuales mientras que el precio de venta por hectárea en el caso más bajo del suelo urbanizado es decir cuando ya vas a la ciudad ya absorbido al bosque era de 2 millones 500 mil pesos bien sin embargo retomando el punto sin embargo no debiera sorprendernos mucho la existencia de esta práctica la práctica de la especulación inmobiliaria oficial delegacional pues de acuerdo con Bazán es de suponer que lleva entre nosotros nada menos que medio siglo de arraigada o al menos medio siglo de arraigo y ciertamente ninguna de las distintas administraciones de la ciudad durante el nuevo régimen que dio comienzo el año de 1997 se propuso erradicarla sin embargo todo tiene un límite y ese límite está a la vista la cuenca de México va rumbo al crack hídrico cosa que de acuerdo con los especialistas podrá ocurrir en no más de dos décadas acaso menos así que ha llegado la hora de poner fin a práctica tal pues ha reducido al menos durante las últimas cinco décadas la capacidad de recarga del acuífero de la ciudad de la megalópolis ya de por sí sobreexplotado bien el incontrovertible dato anterior debe llamar debe llevarnos a anteponer a todo interés particular sea este de políticos o de inversionistas privados asociados a estos el interés general de la ciudad es la hora de enverdecer a Maquiavelo este pensador nunca tuvo en su horizonte de posibilidades la ocurrencia de fenómenos cataclísmicos originados por la actividad humana incluida en última instancia la de la extinción de la especie así que la teoría del poder de este pensador debe ceder a la realidad insospechada de que formamos parte activa del metabolismo de la vida del cual sólo hasta hoy estamos conscientes y del que somos dependientes no podemos seguir trastocándolo como lo hemos hecho hasta ahora por tanto el orden público que debe hacer el orden público que hace prevalecer los intereses políticos sobre el interés general de la ciudad en el suelo de conservación tiene que ser reemplazado este cambio se ha tornado una prioridad absoluta entraña tal relevancia que en rigor constituye un asunto de seguridad nacional un momento por favor ahora bien un minuto prometo leer a toda velocidad ahora bien no hay otro agente social capaz de acometer esa tarea que la sociedad civil misma ante la defección de la sociedad civil de la sociedad política local respecto de su responsabilidad en materia de la seguridad hídrica de la cuenca que a la postre eso es lo que hace con sus prácticas de corrupción sistemática no queda entidad colectiva otra capaz de asumir tal responsabilidad que su contraparte en el contrato la sociedad civil en particular dos segmentos de esta la academia y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema en efecto es la hora de que estas expresiones civiles las cuales en su conjunto pueden ser llamadas sociedad civil especializada asuma semejante responsabilidad en tanto estamos ante la última oportunidad de poder preservar el ciclo hídrico de esta cuenca en consecuencia esta la sociedad civil especializada debe proceder a instituir un mecanismo de participación en la cosa pública distinto esto es de parlamento abierto pero sin parangón en la historia del legislativo local ello implicaría que este poder postergue su labor propia es decir legislativa en materia de ordenamiento territorial del suelo de conservación hasta en tanto tenga lugar un periodo de reflexión académica exhaustiva sobre el fenómeno del poblamiento incontrolado de este territorio de la ciudad y de sus posibles vías de solución en efecto dicha política deberá estar cimentada en conclusiones consensuadas entre los expertos de las distintas disciplinas que concurren en tal materia es la hora de la sistemática e independiente reflexión de la sociedad civil por medio de sus especialistas y activistas calificados foros seminarios y talleres que provean de los mejores insumos al nuevo marco normativo y operacional de la política pública respectiva es decir la de ordenamiento territorial de este suelo de la ciudad con base en el estado del arte en la materia con base en el saber científico de punta nada menos que un mecanismo de participación ciudadana así sería lo suficientemente serio frente al reto que supone encarar la mayor amenaza que se ha cernido nunca sobre la ciudad y con ella sobre la mayor concentración humana del país asentada en esta cuenca no debemos olvidar que en una sociedad plenamente moderna toda política pública está informada por la ciencia y la tecnología de punta disponibles y la ciencia y la tecnología de punta se encuentra disponible en los claustros de los campus no en las curules de los recintos legislativos en este sentido hay que llevar hasta sus últimas consecuencias la recomendación de política pública hecha por un reputado centro de investigación geográfica por cierto del gobierno del gobierno federal a propósito de cómo mejorar la eficiencia de la administración pública del suelo de conservación dicen los especialistas de este centro de investigación geográfica la observación ciudadana externa no se encuentra presente de manera orgánica y sistemática en los diseños institucionales de los sistemas de monitoreo e información ambiental en México se tienen diferentes experiencias de observación incluso en la Ciudad de México pero predomina las formas de participación derivadas de las funciones consultivas lo que aquí se propone es que el sistema de monitoreo del suelo de conservación la observación ciudadana se asuma como un componente orgánico que intervenga directamente tanto en el montaje del sistema como en la retroalimentación con las medidas de política y su evaluación consecuente se trata sobre todo de destacar dice esta cita que en lo sucesivo una política permanente de monitoreo con observación ciudadana es esencial para que la estrategia general para el suelo de conservación se mantenga en un alto nivel de prioridad pública tenga un interlocutor organizado que incluya agentes no gubernamentales con opinión propia y genere una opinión documentada sobre el curso de la situación y las tendencias de ese territorio del Distrito Federal en efecto de tomar al pie de la letra el pasaje anterior la sociedad civil especializada debe emprender una reflexión sistemática y exhaustiva sobre el particular pautada por ella misma y no por el Estado hablamos pues no de una consulta pública estándar del potestas alcivitas sino de un ejercicio académico necesariamente autónomo conducido por las dos instancias de la sociedad civil que pueden y deberían hacerlo la academia y la sociedad civil especializadas en la materia ante la rotunda evidencia de que el crecimiento de la Ciudad de México está siendo decidido por los poderes fácticos no por los poderes constituidos es imprescindible la emergencia en la escena capitalina de la gente sociedad civil especializada sólo así se podrá comenzar a construir el Estado de Derecho en la ciudad que ponga coto a los tales poderes fácticos y en lo particular en lo que concierne a su suelo conservación que contribuya a garantizar el derecho humano al agua de todos los megalopolitanos gracias muchísimas gracias por estas dos ponencias que tratan precisamente sobre bueno la brecha entre el derecho y los poderes fácticos entonces vamos a abrir un espacio para unas preguntas breves si alguien quisiera preguntar aquí hay una bueno yo yo estuve en este en un foro que se hizo en San Francisco Xochicuautla y ya como a los dos días este les mandaron a a los granaderos y que era para escoger bienes comunales entonces en qué situación está esto de el amparo y esa y esa represión que hubo ahí no sé tendrá un mes o algo así más hay otras preguntas ahí una y luego otra aquí enfrente por favor yo solo quiero felicitar Oscar su organización yo le apuesto a esto creo que finalmente nosotros tenemos que convertirnos en guardianes no sé todo lo que ustedes han hecho todos sus recursos los recursos que están utilizando usted está cerca aquí de la Ciudad de México ahora si no hacemos una labor en comunidades lejanas en el sentido de que sepan sus derechos que que pueden hacer prevenir prevenir antes de que llegue el monstruo está avanzando el monstruo está avanzando pero algo tenemos todos que hacer en la medida de nuestras posibilidades muchas felicidades y pues bueno no decadamos hay que seguir y seguir insistiendo todos gracias aquí enfrente por favor gracias a las dos ponencias lo mío es una reflexión un poco más general porque creo que hay y relacionado también con lo que decía Rodrigo que bien hay un problema también así como de discursos de derechos y cosas así involucrados lo que advertía Rodrigo de que a veces hay problemas de un individualismo yo creo que aquí hay una idea que se ha concebido durante años sobre el derecho a la vivienda que ha logrado la expansión de las zonas de los núcleos urbanos sobre los suelos de conservación sobre los acuíferos sobre y el derecho a la vivienda se ha teorizado desde hace mucho tiempo sin ninguna relación con los problemas ambientales entonces tenemos un discurso de derecho a la vivienda que los colonos que las organizaciones populares demandan demandas a veces legítimas a veces con negocios por detrás y cosas así pero que le sirve de instrumento para luego obtener digamos resultados favorables y creo que hay por parte digamos no solo de las organizaciones creo que también por parte de la academia una urgencia de reconceptualizar el derecho a la vivienda justamente para que no funcione de coartada para afectar a los recursos naturales es decir el derecho a la vivienda es un derecho humano pero es un derecho humano que está en relación con otros derechos y que tiene que ser compatible con otros con otros derechos derechos de comunidades indígenas derechos de de las de la misma o de los seres humanos digamos a tener agua a tener recursos naturales a protegerlos etcétera etcétera creo que ahí hay un problema también que hay que abordar digamos desde desde la academia para reforzar digamos estas estas luchas por la conservación de territorios por la conservación de acuíferos de bosques cosas así gracias entonces vamos a pasar la palabra primero a Oscar y luego a Carla para que contesten brevemente estas provocaciones y preguntas muy bien la primera el primer comentario de la compañera lo respondo invitándola a participar y al compañero le diría efectivamente bueno en este caso que estamos estudiando que no hay involucrado el derecho a la vivienda porque es suelo que está prohibido para su ocupación irregular toda esa zona que se ve enmarcada en rojo debería estar vacía debería estar ausente de ocupación de edificaciones sin embargo lo está y toda la ciudad todo el suelo de conservación de la ciudad de México registra ese problema pero aquí también hay un problema a propósito del derecho de la vivienda que nosotros por supuesto observamos encarecidamente con el derecho hay también el déficit de calidad de la administración pública porque si ustedes ven hacia abajo de la línea roja lo que avanza hacia la mancha urbana toda esta zona que está delimitada en blanco esa zona de acuerdo con el programa de ordenamiento ecológico vigente es zona ocupable entonces prácticamente si hubiera habido una administración pública eficiente la ocupación del suelo forestal de conservación que no debe ser ocupado estaría reducida al 30 o al 20% y el poblamiento respetando el derecho a la vivienda estaría concentrado en esa franja que de acuerdo con este programa es válido de ocupar bueno creo que la persona que preguntó ya no está pues la defensa que nosotros estamos haciendo desde la comisión junto con otras organizaciones y colectivos no es de lo agrario sino es de derechos humanos en específico los derechos de los pueblos indígenas los derechos colectivos en específico entonces desde que se creó el padrón de comuneros el comisariado de bienes comunales ha solicitado cada vez que va a haber asamblea el apoyo de la comisión estatal de seguridad ciudadana con los granaderos pues para evitar confrontaciones entre los que quieren la autopista y no quieren la autopista para evitar que los que no quieren la autopista no entren en las asambleas y todo eso y eso ha venido generando rupturas dentro del tejido social muy muy preocupantes rupturas dentro de las prácticas tradicionales de la de la comunidad o sea el que haya cambiado el foco de autoridad es es gravísimo en términos de las prácticas comunitarias antes había una delegación fuerte ahora hay un comisariado fuerte y un comisariado débil ahora es viceversa ¿no? entonces este conflicto ha cambiado y alterado de una manera muy profunda las relaciones sociales dentro del pueblo y con otras comunidades ¿no? entonces es por eso que se utilizan los granaderos es como parte de la ingeniería del conflicto para dividir a las comunidades y que los y que las organizaciones de base no puedan lograr sus objetivos con un mayor apoyo al interior ¿no? y eso esa era la respuesta muchísimas gracias a los dos ponentes vamos a tomar un descanso breve como de cinco minutos porque tenemos que cambiar a las las presentaciones las diapositivas entonces nos vemos en unos cinco minutos muchas gracias aplausos 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 vamos a retomar la discusión con con nuestra mesa final y vamos a comenzar con el doctor Fernando Córdoba Tapia quien representa la unión de científicos comprometidos con la sociedad quienes por cierto acaban de cumplir diez años de trabajo y va a hablar sobre las manifestaciones del sinistro ambiental gracias adelante bueno antes que nada gracias por la invitación por estar acá este sí efectivamente yo creo que quedará claro al final de la plática porque les cambiamos ya el nombre y ahora son manifestaciones de cinismo ambiental este ok si funciona ya ahí está bueno la parte relevante para los que no sepan en cuestión de manifestaciones de impacto ambiental es que digamos este es un procedimiento que le aplica a cualquier proyecto de infraestructura o de extracción ya sea una carretera una autopista un nuevo aeropuerto un proyecto minero un gran desarrollo turístico costero entonces básicamente la manifestación de impacto ambiental o su autorización es digamos el primer punto o la primera autorización legal que otorga el gobierno a un proyecto entonces una vez que se autoriza este vienen todos los permisos asociados a esta autorización entonces es un procedimiento clave es un procedimiento clave en la generación de infraestructura en el país y ya nada más para repasar un poquito empezamos con un promovente que en este caso escogí el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México entonces el promovente es el gobierno de la república que tiene la idea de hacer un aeropuerto de este tamaño en el lago de Texcoco y para eso tiene que hacer una manifestación de impacto ambiental obviamente la manifestación de impacto ambiental no la puede hacer el mismo gobierno porque entonces sería un claro conflicto de interés es como ser juez y parte de un procedimiento tan importante entonces tiene que contratar a una consultoría ambiental nosotros acompañamos este procedimiento de evaluación de impacto ambiental del nuevo aeropuerto y tuvimos acceso al acta constitutiva de la empresa que hizo la manifestación de impacto ambiental y lo que nos dimos cuenta es que el socio fundador de esta empresa que era especialistas ambientales SSA-DSB resulta que es Rodolfo Lassita Mayo que es el actual subsecretario de planeación y política ambiental de la Semarnat entonces al ser un procedimiento muy importante pues claramente hay un conflicto de interés entre el promovente y la consultoría y no solamente por ser importante sino además el patrón de la consultoría pues es la empresa constructora o quien quiera hacer el proyecto entonces digamos el sueldo de la consultoría viene de la persona que quiera hacer el proyecto entonces muchas veces esto presiona a las consultorías a que no se declaren los verdaderos impactos de una obra o que se omitan que se oculten que se hagan metodologías deficientes para no reportar los verdaderos impactos de un proyecto etcétera etcétera entonces digamos en este caso del nuevo aeropuerto se eligió yo creo que no es por casualidad a especialistas ambientales SSA-DSB que incluso es una empresa que se ocupa muchas veces cuando hay proyectos de infraestructura que van a ser muy cuestionados que va a haber mucho conflicto que va a haber oposición uno se mete a ver quiénes hacen esas manifestaciones de impacto ambiental y resulta que son pues parte de la misma esfera de poder que además incluso muchos de ellos son subsecretarios o a lo mejor actualmente no son secretarios de la Semarnat pero fueron secretarios entonces conocen perfectamente cómo funciona el procedimiento entonces digamos como decían hace rato se autorizan estas cosas en el VIPS antes de pasar por esto bueno en el club de golf ya los bajé de nivel la hacienda de los morales entonces digamos como para en términos generales tenemos al gobierno federal queriendo hacer el aeropuerto contratando a un brazo pues no sé empresarial de la Semarnat haciendo la manifestación de impacto ambiental para entregársela a la Semarnat federal y que la Semarnat diga si sí va o no va a un proyecto de este tamaño entonces pues obviamente que va o sea es una forma de simulación y de imposición de estos grandes proyectos de infraestructura entonces nosotros ahorita les voy a platicar un poco lo que hemos hecho en los últimos años pero a grandes rasgos hay varias deficiencias muy graves aquí la primera tiene que ver con la consulta previa entonces si se dan cuenta a quién se le preguntó o a quién se le pregunta antes de cualquier tipo de este proyecto alguien se acercó a las comunidades para saber si este era un proyecto que querían o no en esos territorios pues no digamos el procedimiento empieza en cuanto hay una manifestación de impacto ambiental y la Semarnat la revisa ahí empieza formalmente el procedimiento no hay ningún tipo de consulta previa hasta apenas se están empezando a echar a andar pero bueno esos ya son temas aparte pero digamos ese es un primero consulta previa a quién se le preguntó y si están de acuerdo con este proyecto no y qué capacidad tuvieron esas comunidades de incidir en el diseño imagínense de un proyecto como este estilo la respuesta es no el conflicto de interés digamos en este caso es clarísimo pero ese conflicto permea aunque sean proyectos mucho más pequeños por lo mismo o sea si la consultoría digamos si yo hago una consultoría y quiero ser completamente estricto y voy a decir tal cual lo que va a pasar y no nunca me van a mover de mi centro y de mi opinión técnica pues lo más seguro es que me quede sin trabajo al primer mes o sea la primera vez que entrego una manifestación es decir oye pues no me conviene o sea yo lo que quiero es que me autoricen mi proyecto entonces ese yo quiero que me autoricen mi proyecto es presionemos a la consultoría para que para que termine modificando sus opiniones o sesgando la información y si no soy yo va a haber otras 40 que sí lo van a querer hacer entonces pues ahí está latente ese problema en todo el país y entonces eso nos lleva a cuál es la calidad del estudio que están presentando o sea si hay todo este conflicto de interés de por medio pues básicamente qué es lo que la Semarnat va a revisar o sea va a revisar un documento efectivamente muy técnico y con la mejor capacidad técnica y científica donde efectivamente se hagan pues una valoración entre los impactos positivos y negativos de un proyecto para que la Semarnat pueda tomar una decisión real si autoriza o no un proyecto pues al final si esa autorización se va a basar exclusivamente en un documento que viene con muchísimos errores de origen pues por supuesto que la decisión va a ser errónea entonces bueno eso tiene que ver con la calidad del estudio y la otra tiene que ver con la consulta pública entonces efectivamente hay un procedimiento hay una parte de la legislación en la que se permite una consulta pública antes de que la Semarnat autorice digamos se le da a la comunidad que podría ser afectada a la manifestación de impacto ambiental y se le pregunta si tiene alguna opinión técnica sobre los posibles impactos de esta obra entonces muchas veces las comunidades pues no están en la posición de analizar un proyecto de mil cuartillas extremadamente técnico y rebuscado de origen para dar pues sí para encontrar deficiencias técnicas y dar una opinión que a la Semarnat le convenga o no y entonces y además digamos esa consulta tampoco es vinculante en ningún aspecto entonces la Semarnat pues sí te toma en cuenta no te toma en cuenta esto es relevante no es relevante y se acabó la consulta pública digo ahí la maña es que el nombre se llama consulta pública cuando claramente no es una verdadera consulta pública pero cuando uno ve los resolutivos o así dicen bueno es que sí se cumplió con la consulta pública o sea básicamente se cumplió en que se entregó la manifestación y si diste buenas opiniones o no pues se acabó y también tener en cuenta que la Semarnat solo está obligada a revisar los aspectos ambientales de un proyecto y no los impactos sociales económicos culturales que normalmente las comunidades son lo que pelean muchas veces o no tienen elementos para defenderse de la parte ambiental pero sí sobre la parte ambiental o sea sobre la parte cultural o social pero esas opiniones son irrelevantes para la Semarnat la Semarnat lo que va a autorizar es nada más la parte ambiental de un proyecto entonces bueno digamos como en este panorama general lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos seis años ah perdón antes de pasar a eso cuando el gobierno es promotor esto es un desastre o sea cuando el gobierno es el quien quiera hacer el proyecto ya o sea no hay mucho más que hacer estos mecanismos de consulta están completamente sesgados todo se hace de la manera más rápida posible digamos no es un mecanismo que permita a la sociedad opinar o aprobar un proyecto o dar al menos una opinión sobre un proyecto básicamente es un procedimiento para sellar un papel y que a partir de ahí empiecen las obras y lo que nosotros hemos estado haciendo desde la unión de científicos comprometidos con la sociedad desde los últimos seis años es digamos hacer una digamos como una auditoría académica independiente al procedimiento de impacto ambiental entonces lo que hacemos es ok hay una manifestación nosotros la queremos leer como sociedad civil especializada y vamos a darles una opinión y esa opinión hacemos tres cosas con ella la primera es que se la damos directamente a las comunidades que pueden estar afectadas esto hace que digamos si ustedes ven cómo está funcionando ahora cuando alguien se le acerca a una comunidad para preguntarle si quieren un proyecto quien se le acerca es la misma empresa y el proyecto que se les vende es el proyecto que está en la manifestación de impacto ambiental con todos los sesgos y todos los errores que pudiera tener eso es lo que se les está planteando entonces digamos la comunidad no tiene mucha más información no tiene un contrapeso de información en el que se puede decir ah ok a ver está esto pero no nada más es eso sino que también podrían pasar estas otras cosas y nosotros lo que hemos estado haciendo es digamos ofrecerles ese contrapeso de información es decir la manifestación dice esto nosotros con nuestra revisión independiente sin ningún tipo de conflicto de interés sin cobrarle un peso a nadie te estamos diciendo esta cosa entonces tenlo muy en cuenta porque no es tan como te lo están diciendo o sea no es tan real lo que te están queriendo vender y por otro lado entregamos de manera oficial a la semana nuestras opiniones digamos en el procedimiento de consulta como para cumplir con esa parte es oigan hicimos esto aquí está como lo pidieron aquí está la opinión digamos como para no dejar esa parte de lado y otra cosa que también hacemos es que este documento nos sirve mucho por ejemplo cuando realizamos peritajes en un amparo entonces si la comunidad decide hacer un amparo nosotros podemos en los últimos años hemos estado brindando esa asesoría de peritos ambientales especializados en impactos ambientales y digamos entonces explicarle al juez estas deficiencias estos posibles impactos y si efectivamente la semana la autorizó o no de manera adecuada un proyecto y entonces ya digo para no aclararme mucho y más bien si quieren abrir el micrófono a discusión les quiero enseñar una de las deficiencias que encontramos en una manifestación de impacto ambiental ay me fui un antes ahí está este es el proyecto caballo blanco es un proyecto canadiense de extracción de oro hacia el aberto en Veracruz entonces este es un mapa extraído directamente de la manifestación de impacto ambiental entonces básicamente el proyecto es el polígono que ustedes ven en rojo entonces digamos es el proyecto donde iba a haber una transformación del uso de suelos si quieren verlo así pero pues uno reconoce que el impacto no nada o sea el impacto ambiental de una obra no solamente es en el territorio el que se va a transformar sino que puede tener un impacto regional en otras zonas esto digamos es una tarea que la consultoría tiene que hacer no hay criterios claros de cómo se delimita una área de influencia entonces básicamente la consultoría termina delimitando bajo sus propios criterios cuál va a ser el impacto posible que va a tener en otras regiones entonces en este caso esta región ellos la pintaron en amarillo y entonces ustedes vean cómo casi casi está con la mano está como delimitada así pues lo que sí les convino si dijeron y lo que no pues no en este caso hay que tener en cuenta que la mina iba a estar arriba de un cerro y entonces cualquier impacto que iba a ocurrir ahí pues era obvio que iba a tener que ir cuenca abajo hacia los escurrimientos hacia los cuerpos de agua y ellos juraban que no iba a haber impacto a los cuerpos de agua porque una forma de como se extrae el oro es a través de cianuro entonces cuando hay un derrame de cianuro o de estas sustancias vean lo que pasó en el río Sonora entonces ellos tienen que decir en la manifestación que no va a haber impacto a los cuerpos de agua y entonces quiero que pongan atención en las lagunas que están aquí del lado derecho del proyecto bueno voy a intentar así para que los que están en línea también lo entiendan tienen la laguna Bocandrea que es una laguna que es un poco más larga no sé si pueden ver la que está al norte y luego tienen laguna verde que es justo donde está la planta termonuclear entonces hay dos lagunas y entonces vean cómo la influencia según de su proyecto pues rodea mágicamente a estas lagunas o sea por alguna razón todo lo demás sí se impacta pero la parte de las lagunas como si hubiera una barrera invisible de oye pues sí pero donde es importante ahí no voy a tocar ¿con qué criterio? pues no hay o sea no hay criterio la consultoría tiene todo el derecho de hacer la metodología que ellos quieran y entonces vean que tienen la laguna de arriba la laguna que es un poco más larga y la laguna verde es un poco más redondita y más adelante digamos revisando esta manifestación vimos otro mapa y nos dimos cuenta de esto que había ay perdón otra vez había una laguna la laguna que está un poco larga luego la que está redonda y nos dimos cuenta que había una tercera laguna que por alguna razón no estaba en el primer mapa ¿no? y entonces dijimos ¿qué no está en la misma manifestación? o sea ya ni siquiera o sea ya es un nivel de cirismo durísimo ¿no? y entonces había otra tercera laguna y si nosotros regresamos al primer mapa que les mostré y hacemos un pequeño acercamiento ahí pues pueden ver que donde debería estar esa tercera laguna pues básicamente está pintado en amarillo y donde debería ir el nombre de la laguna pues está borrado como con paint ¿no? o sea ustedes vean como pero no totalmente no ni siquiera lo borraron bien ¿no? el nombre ahí está como se ve que el nombre de abajo está tachado ¿no? entonces oigan de plano ya desaparecieron las lagunas o sea llegaron a ese nivel de decir bueno esto no existe nadie conoce que ahí hay una laguna y además en la misma manifestación presentan los dos mapas ¿no? entonces pues esto es como claro y no creen que estas cosas las detecta Semarnat no las detecta los pasan así ¿no? o sea esta cosa si no hubiera habido presión por fuera habían estado autorizados ¿no? entonces digamos estas cosas así así se están autorizando y lo que nosotros hicimos digamos fue decir bueno cuando alguien miente seguramente es porque está ocultando algo una verdad mucho más grave ¿no? y a mí me ha pasado ¿no? cuando uno trata de hacer una mentira pequeña es porque atrás trae otra cosa que no quiere decir y entonces lo que dijimos es pues ¿por qué? ¿por qué borran esta y no borran las otras dos? ¿no? o ¿por qué no hicieron pues nada más así mágicamente con su varita mágica de que ahí no se iba a impactar? ¿no? entonces dijimos pues ¿qué habrá ahí? ¿no? entonces una de las deficiencias que ocurre a la hora de la evaluación de los impactos es que la Semarnat no va a campo ¿no? entonces el hecho de que Semarnat no va a campo es que la autorización se hace nada más con el documento que se le entrega entonces si este aquí me entregaste esto y me dijiste que no hay laguna pues yo no tengo elementos para decirte que sí hay ¿no? y entonces lo que hicimos fue bueno busquemos un mapa de qué diantres hay ahí y este es un mapa ay perdón de la distribución de manglar en la región y entonces por ejemplo vean cómo la tercera laguna la que está abajo tiene la mayor densidad de manglares de toda esa región ¿no? el manglar es la especie más protegida de todo el país ¿no? legalmente si uno toca indirectamente el manglar su proyecto tiene que estar cancelado en ese instante ¿no? entonces dijimos claro pues con razones no querían decir que había una tercera laguna donde sí podrían impactar porque había una distribución de manglar fuertísima ¿no? entonces lo que nosotros hemos estado haciendo con estas revisiones pues es básicamente a través de una revisión técnica encontrar esas deficiencias hacerlas públicas entregárselas a las comunidades entregárselas a la Semarnat los documentos son 100% públicos y hacer la mayor difusión posible de estas cosas ¿no? y si la comunidad decide hacer un amparo entonces podemos brindar asesoría como peritos especializados digamos explicándole al juez todo esto que está ¿no? entonces digamos nada más como por algún ejemplo de esta forma hemos acompañado la hidroeléctrica en la Sierra Norte de Puebla los eólicos en Oaxaca los proyectos en Cabo Pulmo grandes proyectos de desarrollo turístico en Holbox las autopistas urbanas aquí en la Ciudad de México el cambio de categoría del Nevado de Toluca digamos eso son entre otras cosas y como se imaginan pues el problema es tener la capacidad de o sea es una necesidad muy importante o sea nosotros reconocemos que es una necesidad muy importante actualmente en México que se hagan estos contrapesos de información que se haga que la comunidad que la sociedad civil especializada aporte sus conocimientos hacer estas revisiones hacer estas opiniones porque de otra forma estas cosas se autorizan así como entran así como entran la manifestación se pasa entonces lo que nosotros estamos pensando es que necesitamos que otros grupos empiecen a hacer esto y ahí nos empezamos a topar con el bueno pues con qué tiempo y con qué recursos porque nosotros somos del Unión de Científicos Comprometidos y todo el mundo tiene un perfil muchísimo más académico entonces no tenemos mucho tiempo todo el recurso lo hemos hecho siempre de manera voluntaria y sin cobrar ningún peso entonces eso hace que nuestra capacidad sea muy limitada en cuanto a a qué proyectos sí podemos atender y a cuál no y a mí ya me da muchísima pena decir que no cuando alguien te habla y te dice oye es que fíjate que está pasando esto y está la manifestación y ya están entrando la maquinaria y está pasando así y es como híjole no tengo ni tiempo ni dinero para entrarle así porque además ustedes saben que son procesos muy desgastantes estos son acompañamientos de años no nada más es bueno pues lo reviso un día y te doy una opinión sino que hay que pues comprometerse bien con cada una de estas causas y entonces lo que hemos diseñado ahora a partir de este año que Annalise está tomando el diploma también es a través de una organización que se llama México Sostenible estamos ofreciendo un diplomado en línea de revisión de manifestaciones de impacto ambiental para la defensa de los recursos naturales entonces esto ya estamos por acabar la primera generación de este diplomado y digamos lo que queremos es que pues básicamente formar a gente para que pueda empezar a hacer estas revisiones en sus lugares en sus comunidades en sus regiones a nosotros lo que nos pasó mucho es que siempre hay mucha gente como voluntario que quiere ayudar que te dice oye yo le entro yo te ayudo yo me pongo a disposición pero los voluntarios van y vienen entonces luego es mucho más difícil formar a los voluntarios para que aprendan a hacerlo para que ayuden en un proyecto para que en seis meses ellos ya no estén y vengan otros y entonces otra vez hoy hay que sentarnos a decirles cómo deben hacerse las revisiones por dónde se hacen cómo se argumenta y eso para nosotros era muy desgastante y entonces terminábamos haciendo las revisiones nosotros solos diciendo bueno ya lo hacemos es más rápido para mí hacer la revisión que explicarle a alguien que nunca ha tenido una experiencia de estas cómo hacerlo entonces digamos ahora el diplomado lo que está haciendo es pues darle el tiempo dar este espacio como de formación para gente que le interese para que entonces después ya podamos contar con grupos digamos que ya lo sepan hacer o que al menos ya hayan tenido un poco de experiencia y que ya sea más fácil vincularlos a distintos proyectos que lo necesiten y con eso en mente el objetivo digamos de lo que sigue es fundar un observatorio nacional de impactos ambientales en el que efectivamente ya podamos ahora sí no rechazar solicitudes de revisión sino que ya nosotros tengamos financiamiento que a mí me encantaría que el financiamiento fuera a través de recaudación de fondos comunitarios o sea que la misma gente sea quien aporte los recursos para que la gente que entre pues tengan una cierta beca y entonces pues al menos no sea pues trabajale de gratis sino ya te vamos a pagar al menos una beca aunque sea baja al principio digamos como para incentivar que este tipo de revisiones existan y entonces poder acompañar a los distintos conflictos que estén ocurriendo en el país sin tener que decirles que no que es una cosa horrible decir que no alguien que está en una situación así sobre todo cuando uno tiene las capacidades de apoyar por cuestiones de tiempo o recursos es bastante triste decir que no entonces digamos a corto o mediano plazo lo que queremos es lanzar este observatorio y pues al mismo tiempo digamos que el diplomado empiece a formar la gente que sea parte de este observatorio entonces que si ahora toca irnos todos para Xochicuautla nos vamos todos para allá si ahora toca en Yucatán con los eólicos vámonos todos para allá si ahora está pasando esto ir como atendiendo esta gran necesidad que creemos que es muy importante y ya es todo les dejo mi correo y mi twitter si el twitter todavía sirve yo creo que ya menos pero ahí está y ya gracias muchísimas gracias ya vamos a invitar a la mesa a los dos otros ponentes que tenemos para esta mesa quienes son René Sánchez Galindo y Darío Ramírez Salazar que pasen por favor vamos a hacer una ronda de preguntas si te parece me quieres que me quede acá como tú no, si está ok buenas tardes abogado ¿cómo estás? hola bueno pues vamos a seguir con la ponencia de René Sánchez Galindo de Colectivas y él bueno llega corriendo de los tribunales para contarnos del uso de las normas y autoridades para tratar de perpetrar la dispersión transgénica y desacreditar a los defensores perdón a los defensores del maíz nativo gracias bueno pues muy buenas tardes a todos y a todas pues agradecer esta invitación y pues comentarles primero que cuando me enviaron la invitación pues me pareció muy interesante y todo el proyecto todo este seminario y pues me daban ganas de participar en todas no acá sino allá obviamente porque pues son temas muy importantes entonces en la lectura de la justificación me di cuenta que había el tema de desacreditar a quienes están defendiendo los derechos humanos sea medioambientales o sea de primera generación y dije bueno vamos podemos trabajar o más bien platicar sobre desde esa perspectiva bueno pues como decían dirijo una agrupación civil llamada colectivas y básicamente nos dedicamos a la defensa de causas sociales desde las acciones legales con las reformas en materia de derechos humanos tenemos ahora acceso a juicios de carácter colectivo lo que básicamente significa que sin necesidad de acreditar firmas o sin necesidad de acreditar poderes estatutos puedes defender derechos que son de todos aunque los todos no estén necesariamente en el juicio eso es básicamente un juicio colectivo y sobre eso nos hemos concentrado por ejemplo para que quede claro nada más que estemos hablando de lo mismo como una manera de introducción todos aquí estamos respirando aire pero nadie es dueño de este aire bueno una especie de aire un aire contaminado pero lo estamos respirando es que he puesto este ejemplo en otros estados de la república y funciona mejor que aquí que en la ciudad de México pero bueno algo estamos respirando y nadie ninguno de nosotros tenemos un documento que diga que somos dueños de este aire pero podríamos con las acciones colectivas a nombre de todos aunque no estén todos y no haya un documento defender ese aire de eso se tratan las acciones colectivas y es lo que estamos haciendo en el caso del maíz transgénico nosotros estamos defendiendo los maíces nativos y con 20 organizaciones de la sociedad civil y 53 personalidades hemos promovido una acción a nombre de todos los consumidores del maíz en el país entonces bueno y gracias a esta demanda pues se mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en todo el país por 44 meses me estaban diciendo hace un momento la cuenta de que son 44 meses ya casi 4 años bueno y sigue el juicio y en este proceso pues hemos vivido la experiencia de que nos busquen desacreditar entonces por un lado han publicado por ejemplo columnas en los periódicos o artículos de opinión donde nos llaman trasnochados activistas y pues surge en el grupo que miren precisamente ahorita que vengo de una audiencia un funcionario judicial me preguntó me decía bueno y ustedes como de donde vienen o sea como surgieron ustedes o sea por qué están defendiendo ustedes al maíz dice no pues fue muy interesante aquí en el CUC en el Fray Vitoria nos invitaron a grupos de abogados como nosotros y a grupos de científicos como la UX donde participa aquí el doctor y llegamos varios y fuimos diseñando entre estos grupos más los convocantes de aquel encuentro fuimos diseñando durante meses cuál es la mejor vía para defender a los maíces nativos frente a los transgénicos y bueno así surgió le estaba explicando entonces qué les quiero decir con esto pues que es diverso el grupo o sea a lo mejor si habemos por ahí un trasnochado pero también habemos científicos de primer nivel o sea es diverso el grupo entonces cuando nos publicaban esto pues surgía la inquietud de contestar y había otros especialistas porque también tenemos especialistas en comunicación social que decían no tiene mucho caso responder un artículo de opinión mejor hacer una estrategia de comunicación para demostrar que no somos eso y entonces surgía la discusión imagínense nosotros como movimiento discutiendo si poníamos primero en un boletín la palabra campesinos que sí hay grandes organizaciones de productores no sólo de maíz sino también de amaranto de café apicultores que firman esta demanda porque la afectación al maíz afectaría a todo el sistema entonces y todos están en la demanda y decían ¿qué ponemos primero campesinos o científicos? entonces nosotros desde el punto de vista que no queremos tener esa imagen de activistas trasnochados en el tribunal pues nosotros votábamos por científicos primero pero obviamente los campesinos votaban por primero campesinos pero ¿hacia dónde nos llevan? pero esto que parece un escenario nada más de un artículo de opinión que su influencia puede existir llega a grados yo diría inimaginables porque resulta que la industria transgénica decidió gestionar por lo menos gestionar si no es que mucho más un documento que firmaron más de 110 premios Nobel en todo el mundo hay un mexicano lamentablemente en esas firmas pero donde el objetivo de esa carta es precisamente cuestionar a los detractores de la biotecnología y de los transgénicos por decirlo más comúnmente pero es de la biotecnología y acusando de lo mismo de que no hay ciencia en la oposición a la biotecnología bueno las aplicaciones de la biotecnología para hablar con mayor precisión porque en realidad no hay nadie en contra de la biotecnología y están en contra de algunas aplicaciones de esta tecnología y en esta carta pues logran que se firme cuestiones como propaganda en realidad donde no está la ciencia es del lado de los promotores y porque es la segunda carta no es la primera la primera firmaron como 40 y la segunda como 110 y en estas cartas que firman de una cuartilla a cuartilla y media en la primera si ponen como buenos científicos los premios nobel si ponen bueno puede ser hay duda hay que investigar frases que les encantan a los científicos y en la segunda no en la segunda ya condenan específicamente a Greenpeace internacional porque es además de las organizaciones civiles la que tiene visibilidad internacional las demás suelen hay algunas que también pero las demás suelen ser solo de carácter nacional entonces atacan a Greenpeace específicamente y defienden de manera general la biotecnología y la industria que gestionó esta carta presenta en el juicio del maíz en México esto como una prueba científica para que se siembre el maíz transgénico en esta carta además se habla del arroz transgénico el golden rice para África y nosotros estamos litigando maíz para México entonces no hay ninguna ninguna lógica pero así lo presentan y argumentan que 110 premios Nobel estarían de acuerdo y entonces nosotros decimos no vamos a impugnar esto vamos a que comparezcan los premios Nobel bueno pues si lo está proponiendo la contraparte decimos bueno a ver vamos a hacer una audiencia porque si no vienen los premios Nobel esa carta no vale o sea no a cualquier fulano nos hacen ir a ratificar lo que decimos cuántas veces nos han pedido tienes que venir al juzgado a ratificar es más nombras a un perito tiene que ir a ratificar una vez a ratificar otra vez a presentar y si hay interrogatorio tres veces y eso si sale bien la audiencia porque si no se difiere entonces tiene que ir más veces entonces si quieren presentar esto pero a donde quiero ir es esta forma de utilizarlo es a que para interrogar a un premio Nobel pues era muy probable que no podría ser en México entonces tendríamos que hacer una audiencia en otro país y hay mecanismos legales para hacerlo y entonces pues el país más cercano es Estados Unidos además en Estados Unidos conocemos la mayoría de los premios Nobel que firmaron esa carta están ahí además conocemos organizaciones de abogados y de ambientalistas y de científicos de las mejores universidades de Estados Unidos que se oponen a algunas aplicaciones de la biotecnología y dijimos pues vamos allá es lo más fácil consultamos abogados de Estados Unidos y los abogados de Estados Unidos es que esto es irrelevante esa carta no puede ser introducida en este juicio esa carta habla de pura es pura propaganda sí pero imagínate que nosotros nos quieren hacer ver como trasnochados y presentan una carta de 110 premios Nobel no queremos que esto vaya a generar una influencia en los jueces sí queremos realizar y lo más difícil con los abogados de Estados Unidos fue convencerlos de que si pidiéramos a los tribunales mexicanos esa audiencia y solamente dijeron los apoyamos a ustedes porque obviamente pues nosotros somos abogados en México si hacemos una audiencia en Estados Unidos será con un juez de Estados Unidos y habrá procedimientos que desconocemos necesitamos apoyo de abogados de Estados Unidos entonces pedimos apoyos a abogados y solamente aceptaron cuando les mandamos una propuesta donde decía que primero le pedíamos al juez que la prueba era irrelevante pero que si el juez no la consideraba irrelevante entonces sí procedían al interrumpir esto no se ha decidido lo presentamos hace más de seis meses y los jueces ni siquiera han dicho si es irrelevante o irrelevante está ahí así como en stand by pero para llegar a ese punto los abogados de Estados Unidos dijeron órale vamos vamos a hacer la audiencia con esa condición y resulta que la industria en México no sólo lo plantea en el juicio del maíz sino que también lo plantea en la suspensión de siembra es decir en la medida cautelar que ha impedido que se siembre eso ya pasó los tribunales decidieron no hacerle caso a nada y dijeron no 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 nada más como hay duda suspendo la siembra mejor no entramos al fondo entonces esa fue la causa por lo que se ha prolongado la decisión de los premios Nobel o no bueno toda esta idea surgió bueno comentarles esto por la lo que pude entender de la justificación del seminario y decirles miren una de las partes más difíciles para nosotros es demostrar que lo que decimos tiene peso y lo digo como abogado porque a los científicos si les creen pero a los abogados y a los activistas no nos creen entonces por eso también como abogados nosotros decíamos nosotros peleamos más vehementemente en el grupo que los científicos vayan primero a que los mismos científicos porque ellos están acostumbrados a tener cierta credibilidad que nosotros no no tenemos entonces lo que hacemos es una estrategia para poner la credibilidad de los científicos por delante y la facultad de los jueces de una manera sencilla me explico le decimos a los jueces mira con todo lo que podemos aquí está esta investigación aquí van los científicos a las audiencias si nos sacaron lo de los premios nobel nosotros sacamos inmediatamente un cuestionamiento por lo menos o sea que vean los jueces y no nosotros no tenemos ningún temor de que en el juicio se interrogue a un premio nobel al contrario nosotros lo estamos proponiendo para que tener esa fuerza pero por otro lado le decimos al juez sabes que juez lo único que tienes que hacer es cosas que ya has hecho es decir todos los jueces de donde se tramitan este tipo de juicios son jueces de amparo ¿por qué? porque así lo dice la ley no tiene mucha lógica en realidad es un defecto de la ley porque debería haber jueces especializados pero así quedó y entonces son jueces de amparo los que conocen de este tipo de juicios pero entonces dijimos vamos a utilizar esto como ventaja en los amparos los jueces están acostumbrados a suspender el acto de los gobiernos o sea cualquier juez de amparo sabe que está dentro de su poder dentro de su día a día detener al gobierno detener una orden del ejército detener una orden de la policía federal detener una orden de la secretaría de hacienda detener a la profepa cualquier ellos lo pueden hacer está en sus facultades entonces lo único que hacemos es plantear lo más científico posible nuestra preocupación y por otro lado decirle es lo mismo que haces todos los días lo que tú haces es lo que te estamos pidiendo y tratar y esa fórmula nos ha permitido contrarrestar un poco la manera en que nos desacreditan hay una ventaja bueno nosotros la consideramos una ventaja sabemos que siempre ha sido cuestionado en los juicios es como en las tesis yo digo de los doctorados y las maestrías que hay que delimitar el tema así son los juicios no puedes andar como en los medios o como en la esto que en la desacreditación pública cualquier cosa se vale pero en los juicios no entonces nosotros lo que hacemos es centrar el punto aquí nada más estamos hablando de la dispersión del maíz transgénico que se siembra o de la probable dispersión del maíz transgénico porque en realidad se ha sembrado muy poquito solo de carácter experimental ya no está autorizado pero si hay dispersión aunque a una frecuencia baja como dicen los científicos pero si hay cierta dispersión entonces eso es lo único que nos centramos cualquier otra cuestión que se plantea en el juicio pues nosotros no en el juicio no la presentamos lo de los Nobel cuando nos dijeron trasnochados no llegó al juicio pero lo de los Nobel llega al juicio por parte de la industria entonces en realidad nuestro planteamiento es que no entre lo de la industria uno de los lo que le pedimos lo que pedimos preguntarle al premio Nobel es que si cuando firmaron esa carta bueno primero si la firmaron pero si si la firmaron si su intención era que se sembrara maíz transgénico en el centro de origen que es México con las implicaciones a la biodiversidad y a la biología y al medio ambiente y a la cultura y a la economía que eso significa y que está documentado por la ciencia que en México somos centro de origen entonces hacerle esa pregunta tú firmaste esa carta con esa intención como nuestra contraparte la industria está haciendo hoy es decir lo que les quiero decir es que la manera de la utilización de las normas que nosotros hacemos es precisamente para que el intento por desacreditarnos le salga por la culata en otras palabras en otras palabras y el ejemplo claro está en la sentencia que hoy mantiene viva la suspensión la industria a partir de 2005 que logró que se aprobara la ley de biotecnología bueno la ley de bioseguridad se llama en México que por los activistas es la ley Monsanto ha defendido esa ley para arriba y para abajo la industria y cuando llegamos al juicio la industria dice suspender la siembra es dejar de aplicar esa ley y lo dice de una manera rimbombante para los abogados que es la palabra inaplicar yo odio esa palabra pero está de moda desde que hubo un conflicto entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral inventaron esa palabreja que no existe pero es inaplicar que es en realidad dejar de aplicar la ley el juez está saltándose la ley está dejando de aplicar la ley y que creen que le contestan los tribunales a la industria y dicen no porque el hecho de que la ley autorice o cree mejor dicho disponga establezca las autorizaciones de siembra de transgénicos no quiere decir que se van a autorizar o sea porque significa aplicar la ley autorizarlas pero también significa aplicar la ley negarlas si no se cubren los requisitos y lo único que está planteando la contraparte de la industria o sea nosotros es que no se deben autorizar porque no cumplen los requisitos un poquito más complejo que eso pero podríamos identizarlo así entonces con la norma ustedes son trasnochados y la ley regula los transgénicos y la ley dice que se deben sembrar los transgénicos pues con la norma le contestamos no es cierto este punto cuesta muchísimo discutirlo al interior de los colectivos porque cuando por ejemplo cuando tú le dices autorizar ya está autorizado porque pues esa es la experiencia y así se ha comportado el gobierno hoy de voz hoy pasó no se los iba a decir pero hoy pasó entonces no lo puedo no puedo evitar no decírselos no puedo evitar decírselos hoy un funcionario judicial estaba yo planteando porque el procedimiento en casi en cualquier parte del mundo pues va cambiando de tribunales entonces cuando llega un tribunal porque se va apelando es un sistema así funcionan los juicios entonces cuando llegas al siguiente tribunal pues no sabe nada el nuevo funcionario así funciona porque es el sistema de revisar si lo que el inferior hizo está bien o no entonces cuando llegas con el nuevo le estás platicando al nuevo y el nuevo le estoy describiendo cómo funciona y me dice ¿cómo? Semarnat no está de tu lado le dije bueno es su función legal pero si usted revisa el expediente todo lo que ha hecho Semarnat es litigar a favor de la industria todo el expediente de no sabemos cuántas fojas son pero como 15 mil hojas se pueden no todo es de Semarnat pero ahí se puede ver cómo Semarnat y Zagarpa están de lado de la industria entonces lo que hacen por eso es que quienes se oponen a estas tecnologías creen que cuando la ley dice autorizar nada más dice el sí pero por lógica por conocimiento jurídico por experiencia por todo cuando dice autorizar también dice no autorizar aunque no lo diga ¿por qué? porque así se entiende la ley la ley dice si cumple los requisitos se autoriza no tiene que decir si no los cumples no se autoriza ya lo dice intrínseca o sea por lógica está ahí adentro cuando tú dices si cumple los requisitos se autoriza ergo si no los cumples no se autoriza aunque no esté textual eso es simplemente lo que nosotros estamos haciendo poniendo a los científicos por delante para que nos crean porque si no nos van a considerar trasnochados bueno espero haber encajado en el seminario con esta exposición muchísimas gracias gracias y bueno vamos a cerrar las ponencias de hoy todavía hay un tiempo para preguntas después pero vamos a cerrar las ponencias de hoy retomando un tema que tocamos ayer también en la discusión entonces damos la palabra a Dario Ramírez Salazar de mexicanos contra la corrupción quien nos va a hablar sobre violaciones a derechos humanos en un contexto de corrupción muchísimas gracias y gracias por la por la invitación y un placer compartir la la mesa con tan distinguidos activistas en realidad creo que son dos temas los cuales me toca hacer una 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 breve intento de análisis que son muy comunes para todos nosotros y la realidad que vive nuestro país está llena de violaciones a derechos humanos y está llena de actos de corrupción entonces pues yo podría casi casi decirles pues lean el periódico y ahí está la la ponencia que yo les que yo les quiero quiero aportar pero intentando intentando ver cómo este cómo se alimenta mutuamente estos dos sistemas de conductas me parece que podríamos comenzar con con ciertos ciertos datos lo primero es que permítanme definir con cuatro muy breves breves puntos una noción por lo menos una noción común a lo que nos referimos con actos de corrupción el primero sería insistir que los poderes los medios y las facilidades en el ejercicio de la función pública son utilizados para cometer un acto contrario a la ley el segundo es que reporte un beneficio ilegal al que comete el acto de corrupción tercero proporcionar una ventaja o un aprovechamiento ilegítimo a un particular que normalmente evidentemente es quien cubre el valor del beneficio ilegal que la operación con la cual la operación se está haciendo y evidentemente que toda esta actividad afecte negativamente el interés público o el bien común son definiciones muy generales estamos en un momento de transición en el marco normativo de qué es corrupción en México con el nuevo sistema nacional anticorrupción que le dedicaré muy pocos minutos pero creo que creo que es importante si tenemos ese piso mínimo sobre qué es corrupción podríamos también sacar una hipótesis en la cual podemos señalarla como la corrupción es un cáncer organizacional este cáncer organizacional se reproduce gracias a una debilidad institucional mientras nosotros tengamos instituciones débiles es el aceite que vamos a estar generando para que la misma patología en las actividades sea reproducida ahora bien ustedes imagínense ahora que está tan de moda este dicho desde la película de Arau pero imagínense un día sin corrupción o sea cómo se vería ese día el abogado que viene de tribunales cómo serían los tribunales sin ciertos actos de corrupción creo que es creo que es importante porque ahí y no me vayan a linchar pero creo que lo dijo mal pero podemos entender a qué se refería Peña Nieto cuando dijo que la corrupción es cultural y si ustedes quitan todas nuestras acciones que pueden ser faltas administrativas no estoy hablando de delitos que todos cometemos diario pero si faltas administrativas contrarios a el estado de derecho pues imagínense cruzar la calle donde debemos cruzarla estacionar donde nos debemos estacionar respetar la integridad la salud mental de alguien que le le mentamos la madre en la calle en fin todos esos pequeños actos que vamos acumulando a lo largo de nuestro día y nuestra vida evidentemente genera un sistema en sí que es un sistema paralelo al sistema digamos convencional que serían las leyes y el marco normativo la la es es curioso porque la corrupción un dato muy muy interesante es de hecho hoy sale en primera plana en reforma es decir cuánto nos está costando la corrupción y no sólo lo digo en términos pecuniarios es decir creo que eso es lo de menos pero volteen a ver la impunidad el otro gran factor el otro gran pilar de nuestro sistema social entonces entonces cuánto nos está costando la violencia en las calles de México tiene que ver exactamente por dos factores muy claros y muy reconocidos que son la impunidad y la corrupción no se podría vivir en un ambiente de impunidad tan claro como el que tenemos si no hubiera un sistema paralelo que es el sistema de corrupción es decir no podríamos y ahí es donde como sociedad tenemos un gran problema y una incoherencia que nos está costando muchísimo si para todos nosotros el principal problema es que vivimos en un estado donde no hay un estado de derecho lo que menos parece ser que nos preocupa y lo digo como estado mexicano es exactamente generar acciones concretas para que eso cambie qué se está discutiendo en estos momentos si tenemos la impunidad en todos los casos y yo por la cercanía estoy cerca del caso de Javier Valdés de Río 12 por mi anterior trabajo en artículo 19 pero si nosotros pensamos que la procuración de justicia que es la que alimenta la impunidad que es la señal para la siguiente violación a derechos humanos ¿por qué? pues literalmente como dicen los chavos pues porque puedo ¿no? entonces la entonces se comete una y otra violación por parte de agentes del estado porque saben que no va a pasar absolutamente nada como si ustedes caminan cruzan la calle donde no deben en vez de tomar el puente piantón ¿quién me va a decir nada? y si nos dice algo el policía pues seguramente voltearemos y le diremos algo pero a lo que voy es que estos dos dos sistemas por ejemplo en una clara señal de ausencia de un diálogo de lo que nos debería estar importando es la reforma a la Procuraduría General de la República en estos momentos dígase la Fiscalía General de la República creo que ese y no me dejará mentir el abogado ese es la digamos la madre de todas las discusiones que deberíamos estar teniendo en estos momentos en ese en ese dato por digamos por llamarlo de alguna manera la ausencia de una procuración de justicia que alimenta este círculo vicioso que les que les llamo déjenme dejar esa idea ahí y jalar otra ustedes saben según una medición del Inegi que los que más pagan la corrupción y eso ahora sí me refiero a elemento financiero los que más pagan o los que más dedican su ingreso a la corrupción son las familias de menor ingreso en México y eso es una vez más como el mismo sistema paralelo de corrupción hace que los que más estén pagando son digamos toda la población en estado de pobreza dice el Inegi que la esta este este esta población gasta alrededor de 33% del ingreso del hogar en corrupción 33% repito de el extracto más bajo en términos socioeconómicos de nuestra de nuestra sociedad esto que quiere decir que cuando uno y eso fue una hicimos un ejercicio con niños de creo que eran de sexto año de primaria sobre dónde creían ellos que estaban los mayores problemas de corrupción después de que se les hizo digamos un juego de qué es corrupción y entonces dijeron que era en la procuración de justicia pero no no en ministerios públicos sino en los policías y la conclusión repito este muy sin mucho análisis pero completamente cierta es y por qué no le pagan más a los policías si los policías roban más y esto lo lo menciono en ese ejercicio que que hicimos porque tiene que ver exactamente con la ausencia de de soluciones en materia de corrupción y violaciones a derechos humanos cuando nosotros vemos y esto digamos desde desde la ONU vemos por un lado intereses políticos e intereses económicos si había un chiste muy simpático recientemente con todos los casos de corrupción que estamos viendo este donde decía va a haber va a haber un estancamiento en el desarrollo económico y el chiste era que un desarrollo un estancamiento en el desarrollo económico de aquellos funcionarios priistas que van a dejar de estar en puestos si se refería al Estado de México si ganaba la oposición este ejercicio paralelo de buscar intereses como decía la definición que vayan en beneficios ilegales que hablamos beneficios políticos y hablamos evidentemente económicos incluyendo los comerciales pero por el otro lado cuáles son las principales violaciones a derechos humanos que el mismo sistema de impunidad y de corrupción alimenta voy a poner algunos ejemplos y repito con este caso de Javier Valdés el periodista de Río 12 de Sinaloa ¿qué hace que haya 106 periodistas asesinados en México? el mismo sistema de impunidad y de corrupción es decir podemos argumentar que hay una debilidad del Estado de Derecho pero el Estado y ahí es la otra crisis institucional el Estado no cumple con salvaguardar los derechos fundamentales de la población y cuando hablamos de acceso a la justicia de integridad física de seguridad de garantizar la no tortura no detenciones arbitrarias etcétera cometidos por agentes del Estado vemos en todos los casos absolutamente de violaciones ya sean sancionados por la Comisión de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o inclusive por tribunales vemos en todos una debilidad institucional y ahí es donde si lo comparamos en en otros en otros países pues vemos por ejemplo estábamos haciendo una estábamos haciendo una especie de checklist sobre cómo medir el avance de los derechos humanos en términos de indicadores y después fuimos a Canadá y en Canadá les empezamos a echar todo este rollo toda esta teoría y les dijimos y ustedes cómo le hacen y entonces cuando ellos sacaron sus números de violaciones a derechos humanos no es que no haya pero evidentemente estábamos hablando de dos sistemas organizacionales diferentes uno el nuestro los dos tanto el legal como el metalegal en profunda crisis y el de ellos un sistema institucional con lo que les llaman check and balance es decir la procuración y la impartición de justicia para aquel que quiera hacer o quiera obtener beneficios ilegales de alguna de alguna de alguna actividad esto no 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 se vayan con la finta que en Estados Unidos no hay corrupción y que en Canadá y que aquí los malditos somos nosotros no no lo que pasa es que el mismo sistema del cual les estoy tratando de describir tiene digamos la los castigos son diferentes para aquellos actores que están dentro de este mismo sistema entonces retomando lo que le decía Peña Nieto creo que no es que sea un sistema evidentemente cultural creo que no está este dentro de la cultura pero como en otros ámbitos no hay los premios para cruzar la calle donde debemos de cruzar la calle y entonces cuando no tenemos esos beneficios de cumplir la ley pues entonces lo más sencillo es acercarnos a tomar los atajos necesarios y cuando uno toma los atajos necesarios ustedes recordarán el caso de Florence Cassès el caso de Florence Cassès es importante señalarlo porque tocaba ambos mundos el mundo de la impunidad y el mundo de la corrupción todos muchos decían bueno pero pero no podemos soltarla y cuando hablabas sobre el debido proceso imagínate que el debido proceso lo vamos a tirar a la basura nada más porque sabemos y eso como como conocimiento general que esta señora pertenecía a una banda de secuestradores y ahí es donde choca si ustedes en algún momento no sé si les ha pasado que quieren hacer un trámite legal por ejemplo yo tengo amigos restauranteros en la condesa y quieren hacer las cosas bien y es literalmente imposible es imposible no es que no es que no tengan el sello pues es literalmente imposible como el sistema está hecho para que no funcione eso entonces te obligan literalmente a mis amigos los obligan a irse al meta legal que es el aparato de corrupción ¿por qué? porque todos ganan en ese sistema mientras que el sistema institucional formal está en una grave crisis ¿por qué hay dos fenómenos que nos deberían estar o que nos importan estoy seguro a todos los que estamos aquí el primero es el aumento en violaciones a derechos humanos en México y el aumento en la digamos el índice de percepción en materia de corrupción que vamos ganando digamos a pasos agigantados lugares pero no para bien sino vamos perdiendo lugares perdimos 91 lugares en los últimos cuatro años 91 estamos a 8 lugares de Somalia entonces digamos claro uno dirá bueno y dónde está toda esa corrupción si uno va a sumar la cacidad no hay ni estado pero está exactamente en todos los ámbitos de nuestra de nuestra de nuestra sociedad entonces concluyo concluyo con esto hay tenemos que tener dos dos visiones claras dónde atajar los problemas claro que si es un sistema que necesita una nueva refundación en materia de corrupción evidentemente pero también ya digamos para los grandecitos tiene que haber alicientes para cumplir con las reglas una de las grandes figuras que se quitó del sistema nacional anticorrupción que les dije que iba a decir dos palabras de él es un sistema nacional anticorrupción que ustedes seguramente lo vieron por todos los periódicos es un sistema casi inoperable casi nada más se los digo así de casi para no dejarlos con un dejo de tan pesimismo tanto pesimismo antes de comer ese sistema ese sistema creo que es importante señalar que está secuestrado exactamente por aquellos que no gustan de transformar los paradigmas importantes que estamos enfrentando en México entonces uno se pregunta ¿por qué aquellos corruptos en esferas de poder gustarían de dejar su poder? no hay ningún aliciente para hacerlo la verdad es que no hay entonces hay que arrebatarlo no nos queda otra como sociedad civil como organizaciones de la sociedad civil de arrebatar lo mismo que hacen mis colegas y lo han descrito ahorita es decir arrebatan los argumentos hacia aquellos poderosos que deciden implantar estos sistemas meta legales para poder continuar aceitando tanto el sistema de impunidad como el sistema de corrupción pero no se equivoquen es decir el sistema de corrupción hace que todos ganemos por eso lo usamos si no ganáramos de alguna u otra manera no lo usaríamos y como no hay castigo no vemos ninguna otra alternativa más que como les les pongo el ejemplo de los restauranteros en la condesa pues tenemos que irnos a esa esfera muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a abrir un espacio para unas preguntas comentarios breves y ya tenemos una pregunta aquí en medio también los que nos están acompañando a través del internet que por ahí me platican que son ustedes son muchos pueden también participar a través del chat gracias ayer emilio alvarez y casa decía que en ningún lado está definido que es utilidad pública digo interés público entonces ustedes algunos de ustedes nos podría decir en dónde encontramos eso de interés público o utilidad pública porque son los argumentos que se utilizan cuando están imponiendo los megaproyectos o algún proyecto del gobierno en favor de las empresas y frente a eso poco tenemos que hacer frente a esa argumentación de interés público o utilidad pública muy bien para daría una pregunta o comentario ya no sé qué es pero a mí me parece que es un problema de narrativas esta idea de que todos ganamos con la corrupción yo creo que más bien todos perdemos y la prueba es esto lo que estamos padeciendo actualmente entonces creo que más bien todos ganaríamos si las cosas se hicieran como se debe sin corrupción porque entonces sí podríamos hacer todo como como se supone que debe ser pero además ese dinero que se va que debería ser público y que se va a bolsos privados sería realmente público entonces yo creo que es más bien como al revés es la idea que nos han enseñado desde chiquitos en todos lados pero sería yo creo que más bien no estaríamos sufriendo esto si fuera al contrario supongo que al final se contestan sí vamos a juntar varias preguntas entonces yo veo que hay dos personas más que quisieran preguntar y ya con eso regresamos la palabra a la mesa gracias René yo quiero decirte que hace un mes que estuve por ahí por la selva de la canona en una comunidad de la calle de Santo Domingo y un campesino o sea fuimos a caminar ya sabes el clásico vamos a la a la cascada y bla 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 y entonces muy orgulloso él no sabe nada de los rollos transgénicos en el sentido de la información como tal sino que pues así mira mira estas mazorcas me mostró amarillas toda la variedad y me dijo ya probé el transgénico miras que feo se da es un solo color y ya no se reprodujo pues ya no lo usé dice entonces ¿cómo podemos perder estos colores y estos sabores? la práctica los saberes cotidianos o sea yo le dije ¿y cómo te llegó la información? no pues nos las trajeron aquí pues probamos pero no se ve igual ni sabe igual y aparte ya no se reproduce la semilla entonces bueno pues ahí quizás salvación bueno por un lado por el otro lado Darío ay cómo le dices a los alumnos que roben poquito de verdad son unos dilemas terribles o sea ¿cómo le puedo llegar a decir esto que ahorita tú comentas qué dilemas o sea qué les digo pues es que finalmente aunque mira aprendas formación cívica los derechos y esto a los niños a los adolescentes y leen todo esto viven todo esto cómo le hacemos o sea qué dilemas ¿no? Para el ponente Fernando Córdoba por lo que vi ustedes y nosotros enfrentamos problemas semejantes en términos de el suelo de conservación hay una instancia jurídica que regulariza los cambios de uso de suelo se llama Comisión de Regulación Especial de Asentamientos Irregulares en años pasados era una comisión cerrada solo la integraban CEDUBI CEDEMA y la delegación correspondiente en años recientes la han abierto a la participación de un consejo consultivo ciudadano bueno el hecho es que allí está la caja negra de los cambios de uso de suelo fraudulentos y esta incorporación de aparente participación ciudadana del consejo consultivo en realidad solo ha sido una una mascarada una máscara que se han puesto quienes están controlando esto en términos generales la clase política de la Ciudad de México para seguir con el negocio entonces la única forma de controlar el crecimiento horizontal de la ciudad sobre el suelo de conservación es formando una especie de comisiones de regulación especial una por cada una de las delegaciones del suelo de conservación son nueve una especie de comisiones de regulación especial sombra de las comisiones existentes de las comisiones oficiales para que estén en capacidad efectivamente de valorar como se hace en los estudios de impacto ambiental en este caso de usos de suelo o de ordenamiento territorial para que estén en capacidad de detectar los cambios fraudulentos que se fraguan sistemáticamente entonces nosotros los invitamos a ustedes a considerar esta posibilidad tenemos que formar nueve comités de regulación especial sombra tienen que ser entre académicos e integrantes de la sociedad civil pero si no hacemos eso no conseguimos nada muchas gracias vamos a pasar la palabra primero a Fernando y luego siguen René y Dario vale gracias Oscar si el interés público no tengo y yo también quiero saber dónde queda o quién lo define o con qué criterios se establecen porque efectivamente pasa eso o sea está todo el rollo de un lado pero si se dice que hay interés público entonces ya todo eso se olvida y entonces va para adelante las cosas y en la cuestión de hidrocarburos o cuestiones energéticas es muchísimo más grave es muchísimo más pesado que es doy por visto a todo lo demás y entonces ahora sí porque esto es una cuestión pública hasta ahí digo eso es lo que nosotros hemos visto o sea que si ya sale el interés público ya valió y en cuestiones energéticas está durísimo y sobre los espacios de participación yo creo que es eso o sea yo muchas veces me preguntan bueno y cómo le hacemos más bien los espacios de participación oficiales yo les tengo muchísima desconfianza desde que lo abren o sea desde que la Semarnat convoca a la sociedad a que opine ya desde ahí digo no pues ya no quiero opinar yo ya no me gusta cómo suena esto entonces efectivamente lo que nosotros hemos estado haciendo y creo que es justo la propuesta que tiene Oscar es necesitamos que la sociedad civil les haga sombra los cuestione tenga la capacidad de opinar que tenga los elementos para opinar y si tiene que ser un procedimiento paralelo pues que sea paralelo y si es para la sociedad civil de regreso pues son para ellos no necesariamente para avalarle las cosas al gobierno que es lo que muchas veces pasa y yo por ejemplo nos pasó eso con el nuevo aeropuerto abrieron como este espacio de observación ciudadana del aeropuerto y la premisa base era cómo le hacemos para hacerlo bien o sea ya estás partiendo de que si ya estás ahí entonces ya aceptas que ese aeropuerto se tiene que hacer ahí y así como lo ponen entonces a ver no y si tenemos que discutirlo por fuera porque nosotros no queremos ese aeropuerto así como lo están planteando no podemos entrar a esos observatorios ciudadanos que está preparando o que convoca la misma autoridad y a nosotros por ejemplo en cuestiones de impacto ambiental también estamos como muy consternados porque el colegio de biólogos de México era un colegio que terminó siendo cooptado hace unos tres años hubo un cambio de toda la mesa directiva del colegio quien toma la protesta al nuevo consejo era la Semarnat y ponen como direcciones a muchos exfuncionarios de Semarnat entonces a partir de ese momento nosotros hemos como mantenido como ojo a ver qué está pasando con este colegio de biólogos entonces la manifestación de impacto ambiental la hizo la consultoría que ya les platiqué con ayuda del colegio de biólogos entonces digamos en cuestiones de opinión pública cuando uno ve en las noticias bueno no va a haber un proyecto y este es el aeropuerto más sustentable del planeta y lo dice el colegio de biólogos pues uno se va con esa finta de bueno pues si el colegio de biólogos lo dice pues yo quién soy para cuestionar al colegio de biólogos y entonces básicamente ha sido la ficha académica de la Semarnat como cooptar estas instituciones y entonces a quien se les pregunta o a quien se consulta pues es a los especialistas que están agremiados en un colegio que ya está cooptado y entonces pasa algo por ejemplo cuando pasó lo de la devastación del manglar en Tajamar al otro día el colegio de biólogos dijo bueno yo dono mil plantas para la restauración de la zona pues son cosas que el gobierno se vería pésimamente haciéndolo y entonces dice no pues entonces que lo haga el colegio de biólogos y que ellos lo digan y el colegio ha estado haciendo eso el nevado de Toluca o sea grandes problemas con mucha conflictividad o con mucha opinión en contra terminan siendo otra vez parte entonces yo a estos procesos de participación ciudadana oficiales yo la verdad es que ni les entro más bien es no o sea desde la sociedad creo que tenemos muchísima más fuerza para empujar las decisiones que tratando desde adentro pues medio parchar o mediando una opinión y a ver si me hacen caso entonces si ya me voy a desgastar haciendo una cosa de estas pues se le voy a dar a la gente no se le voy a dar a la institución entonces como que nosotros al menos en megaproyectos o al menos como lo que yo he pensado últimamente es también me preguntan bueno y cuál es el punto medio o sea cómo hacemos los megaproyectos bien pues es que probablemente no se puedan hacer megaproyectos bien o sea a lo mejor no hay un punto medio y entonces si nosotros con una oposición fuerte pues a lo mejor podemos jalar a que lo que termine cayendo sea algo más cercano a un punto medio pero si desde un principio tomamos la participación que nos ofrece de la Semarnat es muy probable que terminemos mucho más cercano al megaproyecto original o sea como que yo siento que desde la oposición de la sociedad tenemos muchos más elementos para determinar dónde termina un proyecto que tomando los espacios de participación que se ofrecen de manera oficial Yo voy a aprovechar lo que dijo Fernando primero lo de los megaproyectos a ver si puedo estructurar bien el orden el campesino que comentaba en Chiapas dice bueno nosotros seleccionamos la semilla y podemos ir y si inclusive los científicos pro siembra de maíz transgénico y anti siembra de maíz transgénico saben que genéticamente en una población dependiendo el volumen la herencia y la evolución y una serie de factores puede un gen o un transgén es que no sé la palabra exacta en términos de biología pero dejar de expresarse e inclusive pues que ya no esté ya no forme parte de la genética eso puede suceder el problema y por eso decía que iba a citar al doctor Fernando es que por ejemplo están solicitando lo que ahorita está suspendido por este juicio son más de 10 millones de hectáreas y para nada más para maíz transgénico y la tierra cultivable en México no llega a eso es un poco como la minería que tienen más de la mitad del territorio concesionado y no llegan a eso o sea el tamaño de lo que quieren hacer es impresionante y otro dato por ejemplo el 75% de la tierra rural en Argentina es soya transgénica entonces la tierra rural en Argentina ya nada más existe un ser vivo llamado soya porque la característica es que matan todo lo demás que está ahí cerquita entonces imagínense eso es un ecocidio y es el 75% de las tierras laborables de Argentina entonces es ahí pues por mucho que selecciones o por mucho que cuides tu o sea obviamente no digo que sea mentira lo que dices sino dependiendo lo que suceda y dependiendo el tamaño el megaproyecto al que te enfrentes por un lado y por otro lado sin ser especialista y ni los especialistas se atreven a contestar esto pero es muy probable que eso haga que dice el campesino que ya probó el transgénico es probable que sea un híbrido los híbridos no son transgénicos o bueno los híbridos que se comercializan hoy en día no son transgénicos y tienen una característica de que su vigor genético es decir las siguientes generaciones van a perder las características que tiene ese y eso es genética no es de abogados pero así sucede o sea seleccionan a dos por lo menos a dos padres y obtienen una generación que tiene lo mejor pero por genética la siguiente generación no va a ser así y la siguiente menos entonces tiene poco vigor genético lo que tiene este campesino sus variedades son razas de mucho vigor genético comparado con el híbrido es una suposición que hago de lo que he escuchado de este comentario y de muchos otros entonces eso sería a lo mejor no fue transgénico y segundo el problema es el volumen el gran tamaño al que nos enfrentamos inclusive ahorita en el juicio está dividido así la siembra experimental vigilada y está sujeta a condiciones y a control judicial nada más que no se animan a hacerla porque no quieren que el juez esté ahí viendo pero la siembra a gran escala está suspendida es así de ninguna manera y la otra pues no se atreven porque saben que lo estamos viendo bueno interés público también voy a aprovechar lo que dijo Fernando cuando pregunta dice qué criterios para definirlo en realidad no vamos a encontrar interés público pues así como que es de día o es de noche no va a haber esa claridad en interés público y no debería de haberla porque hay un sin fin de números de normas que regulan el interés público para distintas finalidades de la actividad humana y además hay distintos fueros es decir está la preocupación federal pero está la preocupación estatal pero está la preocupación municipal entonces cada uno lo regula entonces en realidad debe considerarse como un criterio pero no debemos verlo de manera negativa hay que agarrarle el modo entonces puso qué bueno que lo puso Fernando porque dice cómo voy a hablar yo de hidrocarburos y me invitaron por otro tema pero ya lo dijo Fernando entonces ya lo puedo decir yo miren efectivamente desde que viene la reforma energética se estableció como o pretendieron y la propaganda y el temor inclusive llegaron correos antes de que se votaran a mi a mi correo de organizaciones civiles que por ahí vi que andaban por aquí me lo mandaron y yo les decía está bien esto es un arma no 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 pero está diciendo que los hidrocarburos están por encima de todo sí pero hay que leer la letra chiquita es lo mismo que el mismo ejemplo que les ponía miren en materia de hidrocarburos cualquier proyecto tiene que garantizar dos cosas y el interés público tiene esos dos criterios en materia de hidrocarburos estas dos cosas que nadie está defendiendo uno es que haya más ingresos para la nación o sea que ese proyecto a comparación de otros proyectos genere más ingresos para la nación de eso se trata la reforma bueno no hay ningún procedimiento estudio documento no hay porque ya lo pedimos y ya nos dijeron que no hay no hay ningún estudio de nada que compruebe que ningún proyecto actualmente no solo de hidrocarburos también de energía eléctrica ninguno está considerando eso entonces aunque diga no es que por utilidad pública interés público va primero el hidrocarburos enséñame tu tu comparación de mayor ingreso enséñamelo porque no hay y sin eso no podría haber ningún proyecto de hidrocarburos hoy en día entonces el interés público pasa a nuestro favor segundo ningún proyecto ninguno podría obtener ingresos o aplicarse ningún megaproyecto ni proyecto chiquito podría aplicarse si descansa de manera irresponsable o de manera inequitativa en perjuicios a la sociedad ninguno ahí está en la norma bueno estudios de perjuicio a la sociedad tampoco hay ninguno eso es y yo no les estoy diciendo ideología no les estoy diciendo la constitución no les estoy diciendo tratados internacionales les estoy diciendo la reforma lo que dice la reforma la que votaron ellos entonces y pues como dato si se animan si les gusta el tema que hoy que les gusta a Fernando ojalá se animen solicitamos a cada una de las cuatro empresas públicas que existen hoy en día porque Pemex se divide en tres solicitamos a los dos órganos reguladores que existen hoy en día y solicitamos a las dos secretarías que tienen facultades conforme a la reforma y en esos ocho entes ninguno ninguno aplica estos requisitos entonces como les decía en el caso del maíz si en la frase por la pregunta de interés público si cumple los requisitos y por interés público te autorizo pues ahí dice que si no cumple los requisitos y no tienes el interés público no te autorizo y eso es lo que debería de hacerse en el caso y así en cualquier tema el problema es porque aquí es muy fácil para mí decirlo el problema es quién se echa ese trompo a la uña quién cuándo cuánto tiempo cómo va a resistir cuando le digan que es un trasnochado va a aguantar o no va a aguantar ese es el problema pero de que hay forma de encontrarle el interés público pues en realidad es una bonita palabra ese es el interés de nosotros que la usen para megaproyectos es una perversión y un vacío que como sociedad y que como procesos institucionales o los check and balance estamos dejando estamos dando chance de usar esa palabra pero en realidad es ese concepto es en favor del público del pueblo de la sociedad para efectos de mi respuesta sí y para efectos de la estrategia sí o sea cualquier abogado me va a matar y me va a sacar millones de jurisprudencias y yo voy a decir pues sí pero no me interesa nos vamos en el juicio y ya lo estudiamos en el juicio pero para efectos de entender el concepto o sea son los criterios eso me gustó qué criterios para valorar porque si el municipio le llama utilidad pública y el estado le llama interés público y la federación le llama interés social y la nueva reforma le llama derechos colectivos bueno pues a mí que o sea vamos al juicio entonces vemos qué criterios usamos para aplicarlo al caso concreto entonces para así para una pregunta tan general la respuesta es sí para una jurisprudencia un juicio eso pues habrá que ver ok gracias muy breve las dos dos aproximaciones creo que creo que coincido pero mi pregunta a tu pregunta sería si todos perdemos por qué existe entiendo lo que tú dices y creo que tienes todas las razones es decir perdemos mucho más de lo que ganamos por eso es un cáncer organizacional el problema es cómo hacemos para que no sea un instrumental la corrupción entonces creo que ahí es donde si ganamos cuando le das una mordida al policía en vez de que te lleve hasta allá cuando generas cualquier acto de corrupción ahí es donde es una ganancia muy inmediata en eso creo que coincidimos ahora que el sistema se va pervertiendo y el cáncer va generando pues no sólo darle una morde a un policía sino una desaparición forzada entonces ahí es donde claro que vamos perdiendo como sociedad y como como Estado y creo que tienes tienes toda la razón sí se acuerdan del alcalde este el reciente que dijo que robaba poquito perdón por el chiste creo que es un chiste ahora es candidato de Nayarit o algo así perdón sé que esto está muy mal decirlo y no pero off the record digamos yo lo veo a él y digo híjole si ves a él y ves a Duarte digo puta pues sí entonces por lo menos que sea poquito o sea es una tontería decirlo yo sé pero pero a lo que voy es que en efecto no hay en nuestra educación el típico ejemplo ustedes cuando van a Estados Unidos a Inglaterra ¿cómo se comportan? ¿le dan una lana al policía si ustedes se pasan en alto? puta madre ¿no? ¿y por qué aquí sí? creo que ese es un ejemplo de cómo funcionan los sistemas organizacionales y las instituciones los mismos litigios las mismas violaciones es decir ustedes pregúntenle a la policía del Reino Unido oiga ¿cómo investigan desaparición forzada? y se van a voltear y van a decir pues no nunca lo he hecho en mis no sé 25 años de trabajo entonces sí creo que hay un concepto o sea un concepto muy implantado de el robar poquito el hacerlo rápido el bueno híjole pues es que vale más mi tiempo que irme a pelear al corralón o sea todas esas ese tipo de cosas son las que hacemos y son nuestro sistema ahí es donde no es una cultura es una práctica y esa es la que hay que ver cómo podemos desterrarla gracias pues todos esos no total sí no no son sí absolutamente total pues muchísimas gracias por todas las preguntas excelentes y interesantes y muchísimas gracias por las ponencias también muy muy interesantes y excelentes y con eso damos por cerrada la sesión de hoy gracias a todos los que nos acompañaron del internet y gracias a todos ustedes gracias